¡Salga el sol! ¡Turi! No, no, respeto a mi patrón, no me deja, no me deja. No, mi patrón, mi patrón. Mi patrón, mi patrón. Preparamos esta canción, iba a entrar un rap. Que no iba a ser un programa grosero, que iba a ser un programa para todo público. La estoy cagando. Y en este momento, música de viento, Ernestina. Sí. Tú, la música de viento, la banca, turista. ¡Ahhh! ¿Qué opinas de Aldo, de Nigris, que viene hoy? No quiero saber nada de Aldo, no quiero hablar con él. Dejó su trucia, no fue por ella, al departamento mío. ¿Dejó su qué? Dejó su trucia en mi depa. Y me dejó de seguir en Twitter y estoy muy sentida con él. Así que si me estás viendo, Aldo... Ah, ya, ¿qué significa eso? Es una... Es una X con su vida. Imagen de X. No, es algo que aprendí de los Illuminatis y los reptilianos. ¡Ahhh! 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 Oye, ¿qué opinas de la chava que viene, la nueva integrante de la pandilla? Pues fíjate que la veo y se me hace gorda. ¡No, no! ¡Ahhh! 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 Yo también la veo y se me hace gorda! Sí, y fíjate que te iba a decir... A mí también, a mí también se me hace gorda. Habíamos quedado... Se ve hace como gruesa. Señor Denigris, habíamos quedado que el único atractivo visual iba a ser yo. ¿Qué quieres? ¿Que salgan pelotas para que estés contento? ¡Ahhh! ¡Ese cuerpo de rana que tienes, cómo le vamos a hacer! ¡Estoy recién embarazada! ¡Un perro parado! Estoy embarazada, traigo un bebé aquí. Pero, ¿qué hora vamos a hacer? Ya son las 9 con 17 minutos. Sigan llamando, comunicándose al estudio. Ya estamos a punto de presentar a Aldo Denigris. Compartan el programa. Vamos a leer algunos comentarios, a ver qué opinan del programa. Es un programa divertido, un programa alegre, un programa rápido, elegante. Es un programa donde estamos todos aquí conviviendo totalmente en vivo. Ahorita, habemos 4 mil personas, porque aquí queda. Es muy importante, es muy... ¡8 mil! A ver. ¡8 mil! Aldo. A ver, se caen en el hocico. Déjame leer algunos comentarios de la gente. Quiero decir una cosa, la gente puede venir al estudio, estamos en la colonia Loma María, aquí en el centro de Nuevo León, entre la calle Platón Sánchez y Lomas Turba. ¿Aquí puedes venir? Pero sí, pero que venga sin cartera. En la calle Platón Sánchez y... ¿Cómo se llama esta calle? En la esquina de Platón Sánchez, para que vengan. Toda la gente que quiera venir al estudio, que quieren ser parte de la banca, venga. Tenemos una gran banca. Y lo repito, gracias. Gracias. Gracias a nuestros patrocinadores. Gracias por mi termo. Estamos totalmente en vivo. Gracias por mi termo, que me va a durar el agua caliente. Dicen, Dani Saúr, mi bebé de Frick, lo amo. Que ya salga Aldo, Adrián Huerta, ya está a punto de salir Aldo. Pero antes vamos a presentar a la nueva chica del programa, la que va a ser la sexy, la visual. Soy ya. La hermosa. Tenemos llamada del público. Tenemos llamada del público. Vamos a ver quién se comunica con nosotros. Hoy vamos a recibir muchas llamadas y vamos a leer todos sus comentarios. Y también ustedes mismos pueden hacerle preguntas en vivo a Aldo. Me están diciendo que viene gente importante a nivel nacional a comunicarse con nosotros, que nos quieren seguir felicitando por el programa. Tenemos llamada telefónica. ¿Bueno? Ya viste que me dejó el área de Bozo. ¿Bueno? Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Habla Caro. ¿Cómo estás, Poncho? ¿Caro? Ajá. ¿Cómo estás, Caro? ¿Te gusta el programa, La Pandilla? Claro que sí, me encanta, me fascina. ¿Qué es lo que más te gusta, Caro? Lo que más me gusta, obviamente, eres tú, Poncho. ¿Quito te las relleras? Déjenla, déjenla que se las ponga. No, estamos en el programa, la verdad me fascina, me encanta. ¿Te gustó más con barba o sin barba? Sin barba. Gracias. Te mando un abrazo, gracias por estarnos viendo. Compartan el programa, todos los que están ahorita con nosotros, compartan el programa para poder seguir al aire. Es la verdad. Si no, esto se va a acabar. Este bonito no se va a acabar. Se va a acabar. Si tú que nos estás viendo y no compartes... ¡Poncho no se va! ¡Poncho no se va! Pero aquí no soy yo. Aquí son todos ustedes. Nos vamos. Si tú que nos estás viendo, no compartes... ¡Poncho no se va! Oigan, y es muy importante que compartan, porque si se llega a acabar el programa, ¿qué chingados va a hacer Poncho? Ni modo que lo haga un programa por el periódico. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¡Cállese! Oye, voy a leer unos comentarios y ya voy a presentar a la integrante, la nueva integrante del programa, a ver qué opinan. ¡Ariéntamela! Sigan compartiendo, que el turista improvise. Saludos desde Dubai, Poncho. Y de hecho, Finicio está viendo, lo reto a Finicio que caiga, que se aviente una batalla contigo, porque anda hablando mucho. ¿Dónde estás? A ver, Finicio, si me estás viendo, te espero, te espero a que caigas aquí personalmente, a ver si suficientes tienes para decirlo en la cara. Finicio, voy por tu cabeza, Finicio. Oye, dice, saludos a... ahí está lo que vamos, es la nueva integrante de la pandilla, ya la vamos a presentar. Traigan, traigan a MC Asesino contra el turista, a ver si muy salsa, dice. Saludos desde Aporo, Michoacán. Está muy bueno el programa, saludos a toda la gente de Michoacán. ¡Qué bonitas piernas! Que ya salga Aldo, que amo a Aldo. Buen programa, Poncho, Jocelyn. Aldo no ha llegado, hay que decirle que se ve... Oye, me poné un comentario, me poné un comentario. Como el del Guiñá, que es el doble que tenemos aquí. Me poné un comentario aquí de, oye, ¿en qué canal es? San Luis, ven por tu cliente. ¿Así van a estar? ¿Así van a estar? Es por donde lo estás viendo. Poncho, saludos, saludos desde Georgia. El micro de Raperillos, escucha bien, ojete. Despégate el pinche micro, nunca entendiste. ¿Por qué? No me ha hecho la palúa y camiás para que este lucho. Oye, es un programa para toda la familia, no quiero que sea grosera. Ya me han reclamado varios amigos, varios familiares. Que dices muchas groserías. ¿Eres puro pinche amigo cristiano, güey? No mames. Ahorita te está viendo mi familia. No, no, no te da la chistosa. No te da la chistosa. No te da la chistosa. ¿Qué onda? Vamos a presentar. No me hagas encadenar porque te quiebro el Arctic en el hocico. Vamos, cabrón. Cuidado con mis dientes de porcelana. Gracias a nuestros patrocinadores Arctic. Más adelante vamos con la mención. Ya se fue Mario de Arctic. Ya se fueron. Mario, ya se fue. Que nos lo trajo Mario. Ya. Oye, voy a saludar. Ahí está nuestro patrocinador Carta Blanca. No te atravieses. Si quieren termo, vayan a la Pulga Río. Ahí los vendo, la Pulga Río. Barato, barato. Para la banda, barato. Oigan, sigan compartiendo el programa para poder seguir al aire. Sigan compartiéndolo. Voy de este lado a saludar a la gente de audio y de producción antes de presentar a la nueva chica del programa. Tenemos llamada telefónica. Pero va a recibir la llamada antes. Bueno. ¿Qué onda, Poncho? ¿Qué onda? ¿Quién habla? Aquí un saludo a Alejandro de Guadalupe. La gente de Guadalupe. Un aplauso a toda la gente de Guadalupe que nos ves. Saludos, saludos a la gente de Guadalupe. ¿De dónde nos hablas? Un saludo para mi novia Martita, compadre. ¿Te gusta Martita? Oye, espérate. No la presente a Martita. A ver, suéltale música a Martita. Yo estoy enamorado de ella. Eh, suéltale música a Martita. Yo estoy enamorado de Martita. Yo no quiero pegar y gustar ella. A ver, a ver, ahorita es un bailecillo. Hay mucha gente que tiene sus fetiches. Algo candente, algo candente. Se van a estimular viendo esto. Hay personas bien locas. A ver, adelante. Yo estoy en la musiquita. Como todos los niños, ya contamos con el show de los pitufos. Dale, vámonos. Música. Música para que baile, gordo. Música. 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 Sacude lo que tiene arena. Música. Sacude lo que tiene arena. Música. Sacude lo que tiene arena. El tiro con el pañal del poli. ¿Telefonos? Me está preguntando cuál es el teléfono porque se cumple fantasías. O sea, ¿no? No, no cumple fantasías. Nada. Nada. Se ganchó Martita. Se ganchó Martita. ¿Qué onda? ¿Se enojó, güey? No te vayas a salir, Puma. Vamos, eh. Vamos ahora sí a presentar a la chica. Antes de Aldo, viene la chica. El atractivo visual del programa. Esta mujer la trajo el productor. No vayan a pensar que yo. Me fue el productor. Este, él quiere quedar bien con ella. Ese, Adrián, Adrián Hernández. ¡Eh, quítate! Ahí está. Ese, la nueva integrante del programa La Pandilla. Díganos a ustedes. Yo te voy a decir una cosa. Si la sacaste a las noches del fútbol, te parto tu madre. ¿Qué? ¿Qué mencionas en los programas? ¿Un fútbol? ¿Una? ¿Una? A ver, Poli. Llévatela al bote, güey. Ya, ya. Llévatela al bote. Llévatela al bote. ¡Eh! Puma. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Preséntale al negro! ¡Preséntale al negro! Ahí va para el bote. Pégala. ¡Pégala! 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 Bueno, ahora sí vamos a presentar a la nueva integrante del programa. Espero todos sus comentarios. Es una chica que le va al equipo de los Rayados, como muchos de aquí. Hay otros tigres también. Aquí recibimos Rayados y tigres, pero con ustedes aquí, la nueva integrante de la pandilla. Ella es... ¡Ingrid! SEGUNDA strengthening Pégala E.J. GBH ANDERSON ABAGA Ella es como el ascensor Sueva, que sube baja, ¡§la mejor! Baila, 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 baila. Como puede ver. SEGUNDA Perrear, 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 perrear Turoma, Turoma, El Amigo Turoma, Turoma, El Amigo Turoma, Turoma, El Amigo Turoma, Turoma ¿Cómo estás Ingrid? Bienvenida, ¿cómo estás? Es para nosotros un honor que seas parte del programa La Pandilla Vamos a checar ahorita 10 comentarios antes de que ya llegue algo y vamos a ver si la gente que quiere, sigan compartiendo el programa vamos a leer comentarios, a ver si quieren a ella si quieren estrella o a quien quieren como parte del evento que nos apoyen con un hashtag, la quiero adentro Poncho ah, hashtag la quiero adentro hashtag ¿Quién es este? ¿Por qué es? ¿Está en mi problema? ¿Está en mi piñeta? Dale, agárrala, métela ¿No quieres? Oye, es envidiosa al lado es que está loca fíjate que ella siempre quiso ser ¡Agrárala, güey! es que ella siempre quiso ser conductora de televisión y pues se volvió loca su sueño frustrado ¿Está frustrado? Entonces el hashtag la quiero adentro ¿La quiero adentro o la quiero afuera o no sé? aquí dicen la mejor ponchomanía del club oficial yo también la quiero adentro yo también la quiero adentro yo también la quiero adentro ¿Estamos en el bote? Ah, sí, sí oye, este, aquí dicen yo sí le doy para sus chicles ya subió a mil más ya somos ¡Qué padre! ya somos cuatro mil sigan compartiendo sigan compartiendo Ingrid dice Anita Rincón ni se mueve de Jazz Almada Ingrid saque el pack dice que no se mueve este si reciben rayados pues que estén muy bien ya vamos a ya va a entrar Aldo la pandilla me suena como el programa desaparecido del calabozo ¿Es correcto? es correcto somos muy parecidos al calabozo pero con nuevo elenco agárralo el turista se mueve de almohadas ¡Cállame! debería ¡Uy, brentón! estamos leyendo todos sus comentarios sigan compartiendo el programa gracias la quiero adentro la quiero adentro dice sigue sacando esas cosas las dos adentro son hermosas bueno algún comentario poncho que me la gracias que a que hora abren oye Ingrid yo no se que opines vamos a ir leyendo los comentarios del público y recibir llamadas pero a nosotros nos gustaría que es como parte del elenco de la pandilla ¿o no? si yo encantada de estar aquí yo en esa cola se me formó poncho métemela no pues que nos apoyen poncho métemela a la cárcel o vas a ver vas a ver si poncho no me la mete a la cárcel oye ya voy a presentar a Aldo todos de pie por favor todos de pie pero antes lo presentas y me voy a una mención importante de uno de nuestros patrocinadores adelante patos burger avenida constituyentes de nuevo león 305 colonia escamilla guadalupe en nuevo león nuestros teléfonos son 8379 9630 ven y disfruta de nuestras hamburguesas especiales sencillas la super pato doble todo y una salchicha también tenemos nuestros ricos tacos de carne asada trompo bistec burritos unas papas asadas con carnes riquísimas papas a la francesa y queso amarillo salchicha rellena de queso está deliciosa tostadas de carne asada marcanos al 8379 9630 patos burger danos like en facebook y ya estamos de regreso gracias a nuestro patrocinador patos burger y a ver turista yo vi que te estabas tapando los ojos pero que opinas de 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 Ingrid se te hace se te hace guapa DJ Fabián Hernández in the mix para todos para todos si el turista trae los ojos tapados porque que te dice que te dice tu esposa te amo ti ti te amo en italiano te amo te amo no todo serio tu bien sabes que las mujeres así son se me arriman pero no soy yo disculpa oye no seas hot no lo se no 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 pasa nada es show estamos en la televisión no lo se lo se por eso también soy stripper estamos en internet yo se que tu esposa es celosa no pasa nada mira viene Ingrid ya no te va a dejar ya no te va a dejar venir ya no te va a dejar venir bueno a ver que opino hijitos tú ya dijiste que opina Martita yo opino que está muy bien que entre aquí al proceso del programa porque es un atractivo oficial para todos los ojos y luego tu que yo también no digo que no pero a ver una reta una reta de baile ahí rápido que manda acá la mujer a los hombres pues le necesitas bajarle ya estás tomando mucha cerveza no no yo no tomo ok que opinan de Ingrid ya viene Aldo yo digo que la loca debería de ser la principal no la dejes salir no la dejes salir es familiar de ella le trajo los loches Ingrid no estás en un programa no estás en un programa no estás en un programa y Jack no muy bien muy bien que bueno que haya venido que haya venido que se quede que se quede que se quede también te regañan puede ser que me peguen puede ser que me peguen ¿a ti qué te gusta? ¿te gusta? a ver a ti ¿te gusta Ingrid? la verdad sí es muy guapo permíteme presentar permíteme presentar no 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 mira ya va a salir DJ Fabián Hernández en un mes vas al bote vas al bote poli poli ya hasta el bote mételo al bote mételo ¿qué? ¿por qué? llegaste tarde discúlpame mi padre pero una cosa es de que se acabó lleno tú quítate de aquí puto fofa una cosa es de que se acabó una cosa es de que se acabó ya voy a presentar pasajeras condestinas a Luis Potosí saber la verdad voy a ser para estar con tus ganas ayúdenme Ingrid ¿todo bien? ahora sí todos de pie ya estamos todos de pie todos de pie yo voy a presentar a Aldo ya voy a presentar a Aldo ya te dije a Aldo yo pienso saludarle no pienso hacer nada porque me dejó de seguir en Twitter y dejó su truza y nunca fue por ella oye tiene esposa respétalo con ustedes aquí hay una plática diferente una plática de hermanos muchas cosas vamos a platicar que no hemos platicado hay muchas cosas ay le hiciste súper puñetas me dio una derrita la verdad siempre he sido fan de Menudo de Poncho de Sergio Mayer vamos a presentar aquí al tercer máximo goleador de todos los tiempos del equipo de Monterrey el tercero el tercero sangre rayada sangre goleadora exitosa porque él se es exitoso exitosa ¿no que otros? de una familia de ganadores de futbolistas emprendedores con ustedes aquí uno de los grandes de los centros delanteros históricos de la ciudad de Monterrey de todo México él es ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué es eso? ah la avanzas pues todos ay ok de pinches bracillos de verdad de nuevo este chingado empezó en los tigres porque empezó en los tigres y todos sabemos ¿vienes a molestar? no 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 para nada también jugó con las chivas digo no cualquiera no no cualquiera no cualquiera porque hay muchos puñetas que están en un solo equipo y ahí se quedaron y hay una pasada historia pero Aldo Aldo mira mis respetos Aldo mis respetos hay niveles hay niveles y hay otros ya que se tienen que disfrazar de 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 Elizabeth de viejitas de viejitas hay jugadores que se cae en un equipo y hay gente que se cae en un solo personaje exacto que hule bueno con ustedes aquí ya está listo la gente lo está esperando todos de pie él es Aldo de Ligue yo en el sol rayado y tengo amante yo sigo a los rayados por todas partes yo en el sol rayado y tengo amante yo sigo a los rayados por todas partes quítate payaso quítate payaso quítate deja que lo salude ah lo saludó Guiñán lo saludó Guiñán me empujó me empujó me empujó vamos a sentarnos aquí Aldo ahora sí vamos a la entrevista aquí estás en tu casa este estudio gracias se culeo todo se sentó arriba también se culeo todo cámbiate Ernestina de este lado porque anda bien culiado hola hola Aldo como estás que gusto saludarte hace mucho tiempo que no te veía pero por qué no lo quieres vamos a hacer una entrevista diferente una entrevista Guiñán como estás gusto verte parate güey parate y salúdalo ¿cómo estás Guiñán? eh espérate 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 besale el pie derecho besale el pie derecho Guiñán no lo vas a hacer Guiñán no te vi ahorita discúlpame no te vi ahí entra oye es que bueno es un encuentro único Guiñán aquí Aldo de Nigris dos delanteros de la ciudad de Monterrey de Tigres y Rayados Aldo vamos a hacer una plática divertida relajada tranquila vamos a platicar un poquito de todo no sé qué quiera la gente saber de tu vida vamos a recibir llamadas tenemos de hecho ya tenemos una llamada de Ciudad Juárez Aldo primero que nada ¿qué opinas del programa La Pandilla? ¿qué opinas de esta gente? la verdad que es divertido verlos me da mucho gusto por ti por este proyecto nuevo ver caras ya conocidas ¿como quién? de los pasados ¿de quién te acuerdas? como el turista como los payasos que están ahí los magos mi compadre mi compadre Fabián Fabián no mencionó no mencionó a Ernestina no mencionó a Ernestina no mencionó a Ernestina no, no ¿quién más? ¿quién más de los conocidos? oye ¿qué opinas del Diablo Núñez? gran goleador mira cómo quedó ¡Diablo! ¡Diablo! mi compadre Diablo con mi compañero cuarto un tiempo ah sí con goazos tigres obviamente no se parece mi compadre a lo mejor no se está viendo no se parece no se parece ahí está con César Bono también ¿qué opinas de los locos? mira wey los locos Adams el señor del traje también es conocido el señor del traje ¿cómo no? ah sí pues es el señor ¿es mago o qué es? no es chupando ¿es chupando una línea de camiones aquí? no puedo decir el nombre porque no es patrocinador como ellos tenemos llamada del público para empezar a preguntar a lo que quieran a Aldo de Nigri de Ciudad Juárez ya va el público ¿bueno? bueno ¿sí quién nos habla? Gustavo Gustavo ¿cómo estás Gustavo? ¿qué es lo que más te gusta del programa? ¿algo que le quieras preguntar a Aldo? a Aldo mi madre está ¿sabes por qué? porque ayer jugaron contra Ciudad Juárez ¿verdad? jugamos contra Juárez por eso por eso mismo ayer jugaron contra Ciudad Juárez y les ganaron los rayados 2-1 buen gol ese ese de que la recentraste de cabeza si fue bueno una jugada de táctica fija y este Toño Portales que va empezando en su carrera y bien merecido el gol siempre trabaja muy bien todos los días se merecía hacer el gol de un gran partido y que bueno por él y que sea un mexicano Aldo esto sí te lo debo de reconocer tú te mueves muy bien con la cabeza y eso es digno de admirarse soy muy buen cabezador tú lo sabes bien yo lo sé muy bien ¿has visto mis videos? si claro he ido al partido y te he visto lo bueno lo bueno de todo esto es que Ingrid y Martito se están haciendo bien amigas y ya se están haciendo bien amigas y las pueden tomar y ya se están haciendo súper amigas y ahora sí puede ser la fantasía completa de cualquier señor ahí está ahora sí ya o sea que se pongan a platicar ahí vamos a ver una imagen Aldo ya quiero platicar un poquito con Aldo ¿me dejan o no? adelante es tu hermano es tu carnal es tu sangre para ti ¿cuál es el mejor momento de tu carrera Aldo? para mí el mejor momento de mi carrera fue en el año 2009 y 2010 yo creo que fue donde ganamos el campeonato con Monterrey bueno ganamos dos ligas después vino el llamado a la selección y me tocó estar cuatro años un proceso de cuatro años que lamentablemente ahí está dos imágenes donde está recibiendo la playa del Monterrey que fue en el año ese fue en el 2008 2008 o sea un año antes de los campeonatos sí llegué llegué en el 2008 y ahí está don Jorge Urdeales que le mando un abrazo ahí lo vi en el en el estadio y y ese es cuando me presentan que que es un día muy muy bonito para mí para toda mi familia y y ya después de ahí ya empieza toda la historia porque ahí venías desde Necaxa y venías de momentos difíciles con Necaxa y yo quiero decir que que bueno somos rayados de corazón de toda la vida desde que éramos niños y yo creo que que nos expliques y le digas a la gente que sentiste cuando te pusiste la camisa del Monterrey después de haberla portado Toño tan exitoso era un sueño desde pequeño no tú sabes que éramos hinchas del equipo de Monterrey desde pequeño nos llevó algunas veces al estadio y y después bueno el sueño mío era ser jugador profesional entonces estuve ahora sí que tocando puertas y me llegó la oportunidad estuve en Monterrey primero jugué varios torneos juveniles y después me dieron las gracias y después me da la oportunidad Tigres que es donde debuto con el Tuca con el Tuca debutas quieres que cuente toda la historia otra vez unos buenos torneos no es que la gente quiere saber la historia lo que realmente debuto con el el Tuca me ve en lo que son era la reserva ahora es la sub 20 me ve me ve jugar me ve varios partidos estaba haciendo goles y le llama la atención por ahí lo que yo estaba haciendo me manda a hablar me manda a jugar a la primera A que estaba en Saltillo que estaba peleando un descenso que el entrenador era Batocletti y Batocletti por lo mismo que estaba peleando un descenso pues como que le dijo al Tuca como que no era momento para debutar a un chavito ¿cuántos años tenías? yo tenía 18 años acababa de cumplir ¿eras un bebé? entonces pues el Tuca como que peleó por mí y dijo que lo que él ocupaba era centros delanteros mexicanos y que lo que quería era una formación mía y que era buen momento para yo jugar en primera A el Tuca te enseñó a jugar me enseñó muchas cosas sí fue un maestro fue un maestro para mí en cuanto a los conceptos básicos que debe tener un delantero es es un entrenador que sigue enseñando o sea prácticamente es bueno pero él sigue enseñando ¿hay entrenadores que 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 son entrenadores que enseñan a jugar fútbol a los jugadores y hay otros que nada más te paran en la cancha? hay de todo me ha tocado de todo digo todos tienen sus cosas buenas y malas como todo ¿no? pero pero sí el Tuca Ferretti es uno de los entrenadores que sigue enseñando al jugador que nunca dejas de aprender más aparte de la exigencia que siempre él pone tiene un carácter fuerte carácter que él tiene y bueno después él se pelea con no se pelea como que exige que yo juegue a pesar de que se estaba peleando el descenso en la primera A con Tigrillos y me meten a jugar empiezo a hacer goles nos salvamos del descenso llegamos hasta una final y que al final contra no fue contra San Luis y al final ganamos 4-1 acá y en el partido de ida pasan cosas ahí extrañas expulsaron a dos y muchas cosas ahí que que se vieron raras porque no no fue un partido normal pero al final bueno nos ganaron porque ya hubiera tenido Tigres dos equipos en primera división pues yo pienso que ahí San Luis era de Televisa así es que era difícil ahí entonces San Luis tenía un poco de más peso pero te digo no creo en esas cosas pero pasaron se te queda viendo muy feo miña güey se te queda se te queda viendo muy feo es la rivalidad que existe es la rivalidad que existe oye ya que estás tocando esa rivalidad de los Tigres yo quiero dejar bien en claro ya que estamos aquí nosotros dos platicar un poquito tú que sientes por la afición de Tigres porque ellos se ganchan y si nos faltan respeto en redes sociales nos insultan a veces si dicen cosas bastante fuertes yo quiero que entiendan bueno de mi parte que todo esto es show y es un espectáculo yo no sé si tú realmente o sea que sientes por la afición de Tigres por ejemplo no al final uno tiene que aguantar todo tipo de insultos de críticas de bullying se puede decir obviamente ellos son aficionados y uno es jugador no es figura pública y no puede no puede dejarse llevar aunque a veces uno es humano y te calientas sí y es calentón entonces hay veces que te te calientas ¿con quién te has calentado? ¿con algún aficionado te has calentado así algo así que haya pasado? fíjate que no fíjate que me han dicho de todo me han dicho cosas hasta de mi hermano que ha muerto me han dicho unas cachetadas de palastro de las cosas más malas que pueda haber pero eso no me importa tanto más cuando a lo mejor estoy en algún lugar con la familia disfrutando y que llegan y se quieren hacer los chistosos ahí si es cuando molesta un poco porque pues te quitan te molestan estando con tu familia si estoy solo no pasa nada ya uno se acostumbra a eso pero yo siempre he tenido un gran respeto y no me meto con nadie normalmente en persona no te dice nada realmente nosotros ya que conocemos y que vivimos de esto así como Restina que es súper famosa en persona no te dice nada los haters te lo dicen aquí en redes sociales te revienten y demás pero en persona se cublean yo te voy a decir una cosa lo que se dice con el hocico se sostiene con los huevos así de punto y tú tienes no tengo una vaginoplastia mal hecha bueno vamos a recibir llamada telefónica tenemos llamada telefónica desde la ciudad de México vamos a ver quién nos habla bueno 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 sí Paul Sudríguez ¿cómo estás? ah ¿todo bien? quiero saber José Ramón Fernández para servirte un placer saludarte en esta noche tan especial oye un aplauso José Ramón Fernández nos está comunicando con nosotros ¿estás viendo el programa totalmente en vivo desde la página de Facebook? estamos viendo el programa a través de la página de Facebook y te voy a confesar una cosa estoy ganchado desde así como dicen ustedes ahí en su programa estoy ganchado desde la semana antepasada me choteé el programa número uno ya voy por el dos y ahorita un placer ver a Aldo aquí en el número tres ah muchas gracias por comunicarte ¿algo que le quieras decir a Aldo? no pues nada más que te puedo decir un gran jugador y pues obviamente esperamos que algún día podamos verlo acá en la Ciudad de México ¿verdad? con uno de los equipos capitalinos ¿cuándo vas a jugar contra alguien en México? nos toca ir contra el América ah contra el América contra el América él es antiamericanista el señor este vas a venir a chafiar Aldo por acá vamos a ir allá a ganar a tratar a intentar ganar te veo feliz te veo contundente ahí en la pandilla de Monterrey me da un placer saludarte y ahora sí como dice saludos a toda la pandilla no nos perdemos el programa oye y el problema que tuvo con usted con este con el cheliz que díganos algo el pelón dijo que lo quería golpear bueno mira se dicen muchas cosas pero a final de cuentas somos colegas estamos metidos en lo mismo en lo deportivo y a final de cuentas tú sabes vamos a seguir recibiendo llamadas telefónicas de grandes personalidades vamos a seguir preguntando aquí y a seguir con la entrevista de Aldo de Nigris no sé si quieres aportar algo gracias José Ramón muchas gracias un abrazo a toda la pandilla nos vemos gracias gracias sí Aldo Ernestina del Mar de Enchufate Monterrey ah es que ah es que dijo veo caras conocidas dijo Aldo y no se acordó de Ernestina dijo no claro saludé Ernestina me saludó y todo bien pero dijo que tú no no te acuerdas del club del italiano pero es que era otro personaje no era siempre cierto no era un payasito chinito mira yo te voy Aldo te quiero hacer una pregunta esto bueno ya la llevo meses planeando esta entrevista porque yo desde que supe que ibas a venir me informé me documenté porque me gusta ser una persona culta al momento que tengo una personalidad un ídolo como lo eres tú primero que nada tu mamá en pelotas primero que nada tú eres un goleador has metido demasiados goles goleador goleador ajá exactamente y yo sé que has metido tantos goles en tu carrera que sería una estupidez y te pregunto ¿cuántos? ok no le vayas a coquetear a Aldo con la caguama Aldo ¿qué vas a hacer al rato? ¿qué vas a hacer al rato? aquí a la casa sigue formulando la pregunta te invito al rato como es una mira vamos a mamar no nos dejan tomar en 3 semanas ¿cuándo es tu próximo juego? ¿cuándo? el sábado no te curas mañana el sábado después en la noche te hablo nomás le pides permiso a Paty que nos está viendo ah nos está viendo no ya yo no quiero hacer mi pregunta antes de que me apendeje y se me vaya Aldo en algún momento de tu carrera ¿la has metido hecho acá? o sea este como con efecto le chample ajá o sea que que digas o sea que ya que digas ves la puntería ves la puntería ¿no? ves la puntería y de pronto la vas a meter y sabes y de pronto como que ay para un lado oye esos goles son espantosos ¿no? cuando tú vas a tirar segundo te lo vas a colocar acá y lo metes acá si te ha pasado ¿no? y luego dices oye ¿qué onda? ¿ya me puedes dar la salida? ¿tenemos llamada telefónica? ¿tenemos un video? vamos a ver un video saludos a Paty López que está viendo el programa desde una colonia popular saludos a Paty González mi cuya que nos está viendo igual también a Aurora mi mamá todos nos están viendo en este momento para el Bergudo de San Nicolás de los Garza le mando también un beso oye para también para Débora Melo que dijo que si le podría mandarle un saludo a Aldo no la que sí se ha estado comunicando con nosotros bastante es Débora Testa a ver ahí está mira un video de Aldito ve como se burla a todos oye las capacidades que tiene físicas y técnicas Aldito ¿qué sientes tú al verlo jugar de esa manera? ¿jueba mejor que todos? que todos cuando jugamos que todos que Toño que yo que Aldo cuando yo metí a todos los goles que salió con mejor técnico que nosotros digo es el ya él lo trae en la sangre lo trae en la sangre y esperemos que siga por su camino y el sacrificio que debe tener para llegar a ser un jugador profesional oye ¿y tú crees que Aldo va a jugar en Primera División? yo pienso que sí tiene oportunidad porque digo son muchas cosas son muchas cosas que en el camino tienes que pasar obstáculos y de todo tipo de cosas buenas y malas pero pienso que si sigue por ese camino como va es muy disciplinado es buen niño y le gusta mucho el fútbol así es que es lo más importante yo no le exijo que juegue ni nada él solito es el que le gusta que se sigan comunicando con nosotros al estudio es una falta de respeto que tomes que tomes delante de Aldo una carta blanca es nuestro patrocinador por eso estoy disfrutando de una buena carta gracias carta blanca por estas caguamas tan benditas que nos das que nos mandas cada semana te agradezco en el alma oye ah tenemos llamada de María Julia me están diciendo que tenemos llamada de María Julia si está a ver vamos a recibir la llamada de María Julia que te quiere saludar Aldo si este convives con ella dice Aldo Diana Guillón esa señora es tigre Diana Guillón saludos Aldito el próximo Regio Rayado Aldito tu hijo dice te ves mejor Poncho te ves mejor sin barra gracias saluda mi tío Eduardo Campos que se acaba de unir tenemos llamada de María Julia en la fuente adelante bueno 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 Poncho ¿qué onda? ¿cómo estás señora? ¿cómo estás compañero? pues todo bien compañera ¿cómo estás? oiga oye desde que se fue Marcela del noticiero ya no se ha juntado con nosotros ahora sí está hablando ya nada más que empezamos con programa que la panilla oiga no compañero lo que pasa es que caray me dejaron muy descubierta aquí en el área compañero ¿qué mamona? pues ya entró ya entró otra ¿quién entró? tú no estás dando ahí los espectáculos yo gracias a Dios yo tengo televisión gringa americana oiga pues ya sabe cómo se maneja aquí la onda ¿verdad compañero? pero bueno no vamos a hablar yo ahorita oronda de ver al señor al jovenazo al don que yo soy tigre compañero usted sabe ¿verdad? de hecho ahí tiene el guiña guiña pirata no no es el pirata no es el bueno nos engañó a todos es pirata pirata yo pensé que era el bueno ya anda coqueteando con Rosita no 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 oye oye señora ¿le gusta el programa? oye pues yo me siento oronda me chuto todos los programas compañero lo único que así extraño es el rombos de amor no eso ya no ¿qué nos recomienda para mañana la comidita aquí a toda la gente de la pandilla? oiga le encargo un caldito de res compañero mañana un caldito de pollo de pollo orondo el caldito de pollo muchas gracias por comunicarse señora no al contrario usted es una institución en multimedia estamos muy contentos de que se haya comunicado aquí al programa gracias parece ser que no está don Robert por ahí a su lado no anda con usted don Robert don Robert creo que ahorita ya está pillando el foco en su casa en serio a ver despiértelo a don Robert por ahí permítame compañero es que permítame estamos aquí en junta ya sabe ¿están agarrando el pedo o qué? estamos en junta compañero ah están en junta con el señor González saludos a todos a ver así es estamos en junta pásenme pásenme a a don Robert a don Robert le están untando vomitón en las chichis bueno 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 ¿cómo estás señor? todo bien ese güey ese güey es Abelardo de Paz de Sésamo ¿no? ¿no? ¿con quién es? ¡Ánimo señor! sí ya ya mejor cuélgale ese come galletas güey vamos a seguir aquí gracias güey gracias ¿qué es lo que más te gusta a ti del programa? traemos todavía la sección fíjate traemos la sección mira la foto esa que están viendo ahorita en pantalla ese fue el mejor jugador un campeón que le dan al mejor jugador de la liga fue en el la concachampo la de que le ganamos a Santos la final la que le ganaba a Santos que le dan la voltereta que metiste dos goles en ese partido ah fue muy bueno ese partido mejor partido de todos de todos los tiempos para mí en el estadio tecnológico como se prendió el estadio y Aldito ¿cuántos años tenía Aldito? pues échale cuentas a ver échale pues ¿de qué fue? cuatro años tenía cuatro años muy bonito Aldito ojalá no esté bien oye Aldo joven nos están viendo niños nos están viendo mis sobrinos es que no digas grosería no he dicho nada ok disculpame pero perdóname Pocho pero me he portado a la altura de nuestro invitado ok eh Aldo en algún momento de tu carrera ¿te has arrepentido de meterla? no o sea que a lo mejor dijiste chingale le habían apostado por el otro equipo siempre meterla es una satisfacción para el delantero claro wey fíjate yo no sabía eso porque al menos que sea autogol como a ti te gusta autogol no es portero no es que le gusta le gusta el autogol a ti te gusta el autogol tú también te has metió no 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 memu ya se gancho ya se gancho señora detrás de ese gran personaje ah no me ¡a t Fallout aquí no te pinta! el autogol no te pinches gordo te punch a chingar tu madre ya te puncho que te voy a decir la verdad Que lo que más me gusta el programa es Ernestina. Tráiganme un trapeador, por favor. ¿Pero por qué? ¿Te parece graciosa Ernestina del Mar? No, tú sabes algo que yo te he admirado a lo largo de tu carrera. Te he seguido y siempre que metes gol, me paro y te aplaudo. Oye, estamos viendo en este momento una imagen de los ocho mejores goleadores del equipo del Monterrey y ahí está el tercer máximo goleador de los rayados, Aldo de Nígris por encima de Toño en su momento, de Guille Franco, de... ¿Quién es la greña ahí? ¿Cómo se llama? De Don Ramón. De Don Ramón. El Alacrán Jiménez. El Alacrán. La Bahía. El Tapalúa y el Campeón Aquiles de Luche. ¿Está Doran? ¿Ya es el octavo mejor goleador? ¿Ya es el octavo mejor goleador o qué? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, no sé, sí. Ahí está... Maestro Olimpio también jugaba. Oye, Suazo, en primer lugar está Bahía. ¿Cuántos goles te faltan para alcanzar a Bahía? Está Milton Carlos. Milton Carlos. Yo pensé que era Don Ramón del Chavo del Ocho. ¿Quién más? Creo que el de acá es Corvo. Creo que el de acá es Corvo. Mira, el sexto... ¿Cuántos goles llevas? Llevo 82 goles. Oye, yo quiero decir, llevas 82 goles. Un aplauso a Aldo de Nigris. 82 goles. No es fácil. Y ahí como lo ves al señor Arroyo que es fan, no es fácil meter 82 goles. Es el único regiomontano, el único mexicano. Y también quiero decir algo, porque pues la gente puede hablar de más y decir cosas y criticar a los de Nigris. Aldo es el máximo goleador de los regiomontanos que existe en la historia del Monterrey, el tercer máximo goleador. Y Toño fue el único regiomontano que jugó en Europa, mi hermano Toño. Así es que, la verdad, no se merecen un aplauso. Y no es porque sean mis hermanos. Es la realidad, ahí están los números y son los hechos. El único regiomontano que jugó en Europa y en varios equipos fue Toño. Y el tercer máximo goleador de los rayados en la historia que se va a quedar. Vamos a ver quién te rebasa, porque yo veo muy lejos a los que ya están todos retirados. Entonces, vamos a ver quién es el que le alcanza. Un aplauso a Aldo de Nigris. Sí, cómo no. Tengo otra pregunta. Hay que desnucarlo. ¡Alto de Nigris! ¡Alto de Nigris! ¡Alto de Nigris! ¡Alto de Nigris! A lo largo de la vida, nos hemos encontrado con diferentes duplas. Por ejemplo, no sé, Poncho de Nigris y Ernestina del Mar. O nos hemos topado con otras grandes duplas como Papá Pitufo y Gargamel. O Boss y Goody. O Poncho de Nigris y el Mago Meado. No, ya, eso es lo peor que puedo hacer. ¡Ay, por qué, güey! Tenemos ya, es lo peor que le puedes hacer desde... No, ¿qué? ¡Eh, la cagó a Madreja, la puñeta! Tenemos llamada del público desde Toluca. Nos están hablando desde Toluca. Bueno. Ya, desde Toluca. Bueno. ¿Sí, quién nos habla? ¿Bueno? Sí, ¿quién nos habla? Ramón Luis Araiza. Ramón, ¿nos hablas desde Toluca? Sí. Muy bien, Ramón, ¿te gusta el programa? Soy muy fan de Aldo de Nigris. ¿Es qué? ¿Fan de...? Está muy guapo, ¿qué? Un saludo, Ramón, te mando un saludo. Soy muy fan, la verdad. Ah, ¿eres fan de Aldo? ¿Algo que le quieras preguntar a Aldo, ya que está aquí? ¿Fan de...? ¿Algo que le quieras preguntar a Aldo, ya que está aquí? Que le eche ganas y vamos por más goles, la vivieron mucho. Muchas gracias, Ramón. Vamos por la siguiente copa. Estamos trabajando para eso y te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien allá hasta Toluca. Que Aldo mande saludos a Ángel Vázquez. Saludos a Ángel Vázquez, saludos también. Aldo siempre tan sencillo. A toda la raza de ahí del barrial, a los jardineros, a los masajistas, a Cucho, Baldo, al doctor, que me tratan de maravilla. Al Pali, a Juan. Por cierto, me acordé mucho de mis amigos, Baldo, ven Poli, por favor. Oye, dice, dice, ¿a quién? ¿Quién es? No, es que cuando veo al Poli, me acuerdo mucho de mis amigos ahí, de los terapeutas de ahí. ¿A los terapeutas? Se parece mucho a un gato. Se llama Osvaldo, le mando un fuerte abrazo, Osvaldo. Oye, ¿cómo es? Dice, pregunto a la gente que sigan compartiendo, toda la gente sigan compartiendo para que este programa siga al aire. Es un programa divertido, un programa para que todos ustedes se relajen. ¿Qué opinas de tu sobrino, Denigris Tamés? Pues opino que va bien, va por buen camino. El sobrino es muy parecido a nosotros, en cuanto a cómo juega. Y la verdad que es bien trabajador y lo veo ahí a veces entrenar, lo he visto jugar y tiene para llegar. Esperemos que siga por ese camino, también es importante para que siga ahí la familia. Ok, pues pregunto a muchos por Aldo. Aldo Tamés, Denigris, y bueno, es nuestro sobrino y le está echando ganas. Tenemos otra llamada y dice, Marielena, pregúntale Aldo sobre su experiencia con Chivas. ¿Qué puedes decir de Chivas? Con Chivas fue de las experiencias más bonitas que viví en lo familiar y también en el aspecto de un club, de la afición tan grande que tiene, que ibas a cualquier parte de México y te llenaban estadios. Ibas a Estados Unidos y te llenaban estadios como si fuera la selección mexicana. Entonces, muy agradecido con toda la gente. Aparte siempre me apoyó mucho y bueno, son de las experiencias más bonitas que viví en el fútbol y siempre va a ser bueno en tu currículum decir que jugaste en Chivas, en el equipo más popular de México. El equipo de México, ¿no? El equipo del pueblo puro mexicano. Vamos a una llamada telefónica que quieren platicar con Aldo. Vamos a ver quién es. ¿Bueno? Sí, ¿bueno? ¿Quién habla? Habla Héctor García. Héctor García. No me digas que es el Bahía. ¿Es el Bahía? Así es. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadito? ¿Cómo estás? Fíjate que quiero compartir esta historia porque fue de los primeros jugadores que tuve de compañero que me apoyaron en el equipo de Gavilanes, que fue muy conocido acá. ¿Él era goleador también? Él era goleador, pero él era más extremo. Él me decía, quédate en el centro que te la voy a poner ahí en la cabeza. Y ahí me quedaba y hicimos muchísimos goles ahí con mi querido Bahía. ¿Qué onda, compadito? Todo bien, todo bien. Vamos aquí saludándolos, ya viendo toda esa familia que la conozco. No, y aparte te mando un abrazo y saludame a tu familia que... Eh, orgullosos de conocerlos y... Que sabes que los queremos mucho. Y ser amigos, ¿no? Oye, eh... Pues muchas gracias, ¿te gusta el programa, Bahía? Sí, compadre, no, 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 eso es, hijo. Neta, todos están perfectos, güey. Y la Ernestina del Mar fue el fan, güey. Eres fan de Ernestina. Ven para acá, hija de la chingada, ven para acá. Tienen a hablar contigo también. Enojada. Respeta el teleauditorio, por favor. Estoy bien imputado. ¿Por qué? Porque dije lo de la dupla. Porque sí, iba a decir algo muy bueno. Oye, Bahía. Bahía. ¿Estás viendo el programa con tu familia? Eh, sí, güey, la neta sí. Bueno, ¿qué opinas de Ingrid? Párate, Ingrid, a ver, ¿quieres que sea parte del programa o no? Claro, claro, claro. Eh, a ver, ¿qué opina? No se escucha. ¿Quieres que sea parte del programa? ¿La quieres seguir viendo? Por supuesto que sí. ¡Esos son hombres! A mí se me hace que está solo con paraí, ¿eh? A mí se me hace que eres puro pedo, está solo, güey. Oye, saludos a la gente de Celaya. ¡Gracias, Bahía! Un fuerte abrazo, compadre. Saludos a la familia. Un abrazo. Cuídense, cabrón. Díganla reventando. Oye, dice Frank Delgado que Ingrid está muy bien, que las boobies al aire, que le fasteñarían, pero no, ahorita no se puede. Bueno, que se quita el chalequito. Poncho Hila, Aldo, que es el mejor jugador, que Dios lo bendiga, Ángel Yogan. El festejo más mamalón de Aldo fue el de la Copa Deberías Aventarte Otro Más Contra Tigres. Dice Dana Dominique. Aquí dice, no sé. ¿Cuál es la copa? ¿Cuál festejo? ¿El que se tiró? ¿O el que levantó la bandera? ¿O la copa? Vamos a ver en este momento, para toda la gente que está comentando, de Aldo, ¿tenemos otra llamada telefónica? ¿Sí? A ver, a ver, ¿quién nos habla? Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, ¿sí? ¿Quién habla? Es una señorita. Bueno. Habla el príncipe de la canción. José. José, José. José. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo ha estado? Qué bueno que nos está cubriendo. ¿Qué opina de mi hermano que está aquí con nosotros? Todo un ídolo, todo. Es puro talento tu familia, Poncho. Bésale a tu papá, que llito, y dile que gracias por haber hecho esta. Oiga, señor, ¿sigue tomando? Poquito, ya casi no, Poncho. ¿Cuándo fue la última vez que se puso bien pedote? Ayer, anoche. ¿O ahorita está pedo? Poquito, Poncho. Me entró la cruda, Poncho. Oiga, pero, pero, señor, es que aquí el problema, obviamente tiene que haber un equilibrio en la vida. Yo lo conozco, a mí me cae bien. Fuimos grandes amigos cuando yo salí de Big Brother y estuvimos juntos. Poncho, me queda poco tiempo. Tengo que aprovechar. A ver, dígame, que fue su pinche madre, pinche borracho, bobo. Váganle. Aldo. Aldo, Aldo. Le quiere decir Aldo. Sí, dígame, señor. ¿Cómo está? Te aprecio mucho, Aldo. Igualmente, señor. Igualmente es un ídolo para todo México, para todos. Claro, el príncipe de la canción. Pero no veas que... Un ejemplo de cómo cantaba, nada más. Pero, ¿por qué ya no cantas? ¿Cómo que cantaba? ¿No le falta el respeto a Aldo? No, en el aspecto de cómo cantaba, en su vida privada, pues no puedes decir que es un ejemplo si toma mucho. ¿Tomaba? ¿Y qué más? Tomaba o toma. ¿Qué más se metió, señor? Todo. Hasta unos blogs que encontré en la construcción de Aldo. Oye, José José. Poncho, Poncho. ¿Algo que le quiera decir? Aldo, felicidades, que la sigas metiendo. ¿Por qué me dice Poncho, Poncho? Usted es José José. Porque te aprecio y somos camaradas. Hace mucho... Espérame. Hace mucho me tiró la onda. Sarita. ¿Qué? Sarita, pásame un tecate. ¡Eh! Somos Cartablanca. No estoy diciendo otra marca. Nuestro patrocinador es Cartablanca. ¡Qué pendejo estoy! Sarita, pásame una carta. Ok. Oye, bueno, don José, ya vamos a colgar porque vamos a ver los mejores goles de Aldo de Nigri, señor. Mándenme un beso los dos juntos. Bueno, a las tres le tenemos que mandar un beso a José José. Una, dos, tres. ¡Mua! ¡Ay! ¿Qué? ¿Dónde se lo puso o qué? ¡Ay! ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¡Qué rico beso! Ok. Va al top 5 de los mejores goles de Aldo de Nigri. ¡Adelante! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando la agarras bien se siente la pegada Ahí la agarraste bien Yo una vez me acuerdo que Aldo en la Poncho Academia me agarró ¡Mira, mira! ¡Pup! Ese... Cuando no se mueve la bola va el putadazo grande ¿Te acuerdas Aldo cuando me prendiste? A ver ese de tigres, cállate los hijos ¡Mira Guiñac! ¡Mira Guiñac! ¡Mira Guiñac en su cara, güey! ¡Ah! ¡Ese! ¡Tac! 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 ¡Vamos! ¡Dónde quedó la bolita! ¡Dónde quedó la bolita! ¡Ay, meme! ¡Ese equipazo de los rayados, Chelito Estuve una vez diciendo chingado Imposible no meter gol con ese equipo Luis Pérez, vea cómo la dejaste botar Con el chupete, Chelito, Luis Pérez, Nery, Ayovi ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde quedó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ve ahí! ¡Ve a los dos defensas! ¡Se fueron para allá! ¡Es que! ¡Qué buena dupla hacía esto en el chupete! La neta O sea, se entendían de primera todo Monterrey Cruz Azul 2010 ¡Ese! ¡Ah! ¡Ese gol! ¡Mira! ¡Ajá! Ahí me comía Messi Ahí se comió No, iba tirando a todos los monitos Que iban atravesándose Se iban cayendo Mira este Torrado Torrado Torrado, sí ¡Ay! ¡Ese se cayó solo con una finta que le hice en la mente! ¡Se cayó solo, güey! Le hice una finta en la mente Y se fue con la finta ¿Le escupiste a ese de lejos o qué? Mirá, se había estado tirado ahí el negro Se pegó con la partida La aventura No, se asustó Me vio como venía como en vestida Y se asustó Dijo, no, te va a arrollar Mira, ya se había estado tirado ¡Ja, ja, ja, ja! Este güey Se cayó a la piel No, 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 no Ese número 9 con cachante Ese golaz Ah, bueno La presencia de Sura No, hay otro que el chupete me la da de Rabona Y cabeceo Y de Campanita Que no entró, eh Sí entró ¿Sí entró? Sí entró porque lo marcó ¿A dónde vas? Ahí está, o sea, el gol número 8 Golazo Eso está ahí lo sentiste donde lo aprendiste con todo, ¿no? Eso es que no las piensas Y ese es el centro del Tecatito Corona que ya están Pase de Tecatito Un saludo a Tecatito que nos está viendo también Tecatito es fan de De todos los programas de Poncho De la familia Gran amigo Ah, ese fue el gol del Gane ya cuando Mira que le dimos la vuelta a Santos 3-2 Mira Bucetich como festejaba Bien, bien Para que hiciera eso Él es porque está orinadísimo Bien Y fue la bandera para trabarla Mira, mira, mira Era raro ver a Bucetich así Y ese partido No era candor Qué buenos tiempos Fue increíble Fue la época dorada del Monterrey La mejor época No sabemos si se va a volver a repetir esa época La mejor época de Monterrey ¿Cuántos campeonatos ahí fueron? Fueron 5 campeonatos Fueron 2 de Liga Y 3 de Conca Champions 3 campeonatos 3 seguidos, ¿no? 3 de Conca Champions seguidos Desde 2009 fue un campeonato por año ¿Y ese? Que fue contra Santos Una final que perdimos Esa la perdimos ¡Zurra! ¡Zurra! ¿La perdieron esa final? Esa final la perdimos Ahí, pero ahí van 2-0 Y ahí ya se está acabando Fue en el 2012 Sí, buen gol Buen gol de Zurda De Zurda ¿Eh? Yo pinta, yo pinta, yo pinta Y ya me voy Buen gol de Zurda ese Potencia también ahí Vamos a ver el gol 6 Ese creo que es el de la Rabona Sí Ahí se la das a... ¿La abres a quién? A Yobi A Yobi Suazo O era Baloy Clack attack Y luego pum De Campanita Gol Ese fue que Semifinal Cuarto ¿Qué fue? ¿Finales o qué? No, no Fue un partido de liga Pero era para Estábamos buscando ya Clasificar Y teníamos que ganar El partido Era cliente ya De Rabona Ese era Baloy Mira, mira También es... Mira Rabona Ah, qué gola Qué gola Ahí iban a ser mi hija Antonella Y festejé así con... Se extraña jugar... Mira, ve la Rabona de Suazo ¿Se extraña jugar con un jugador así como Suazo? Claro, porque era... Había mucha compatibilidad entre los dos Y era un jugador diferente Que siempre buscaba al compañero Siempre buscaba al compañero Y no es que sea mejor que los que ya están No, no, no Simplemente son... Juegan diferente y juegan más... Como que de primera Ahorita hay mucho más calidad Que antes Los jugadores que están ahorita Haciendo mucha más calidad ¿Ese de zurda quién fue? ¿A Tigres? Ese fue contra el América Una semifinal Semifinal ¿Qué tal? Les empatamos ahí Ah, con ese gol se empataron? Sí ¿Y pasaron a la final o no? No, esa nos ganaron allá Y fue mi último torneo Fue mi último gol Que metí allá en el Azteca Y fue cuando ya me fui a Chivas Buen gol, ¿eh? Media vuelta de zurda ¿No extraña la Chivas, Saldo? No, estoy feliz aquí en casa Esta es mi casa Chivas Fue algo muy bueno Pero mi corazón es acá de Monterrey ¿Te pagaron completo en la Chivas? ¿O te quedaron? No, no me estaban pagando Por eso me regresé Ahí también te tragaste a Messi Mira Mira ¡Clack! ¡Ay! Ese fue contra Pumas Una semifinal también con Cachampi Ah, fue semifinal Con Cachampi Ahí pasamos a la final América Este fue el gol de... Ese gol Cuando había pasado lo de Toño Fue el partido este Y que ganamos 1-0 La América Fue la liguilla del campeonato ¿No es el gol más importante de tu carrera ese? Es el gol Que viví con más sentimiento El que grité más El que sentí más a la gente apoyándome Ese es el gol que más Que más sentimiento tuve, ¿no? Pero el más importante sin duda Es el que le metí a Cruz Azul en la final Ah, sí Ahorita lo vamos a pasar Se la torasta al Cruz Azul En la final Que sale súper bien El fuera de lugar ahí La bajas tranquilamente Sí, porque estaba en juego Salió perfectamente Ahí este Ochoa ahí Chocas con él Lo de Rivas Y a festejar Ese también fue un gol Muy buen gol Monterrey Tu loca Golazo Pase de Luis Pérez Yo pensé que ayer le iba a pasar a su Mi amigo Luis Pérez Aldo, ¿te has agarrado a putazos en algún partido? ¿Te has agarrado a putazos? He estado a punto, pero no No ha llegado a los golpes Pero en el llano sí, ¿no? En el llano muchas veces Ahora ya no puedes Porque aparte de que te expulsan Te multan Así es que no es bueno Antes de estar casado ¿No le echaste el ojo a alguna Rayadita o así? Mírenle gol, Poncho Mírenle gol Mírenle gol, mira que no ¡Ay! Entre dos Golazo Te dije que no te metieras en mi entrevista Hijo de la chingada ¿Ok? Ahí a los dos Y la tocas por abajo Ahí a un lado Buen gol Golazo ese El celestial Y ese es el primer Es pues sí, mira Está en primer lugar Por algo está en primer lugar El gol del campeonato El minuto nueve Ahí está Ahí está Ahí está Edilio Davino Que ahora es presidente Está Santana Chupete Otra generación de los rayados Sí Chupete otra vez Chupete sin ver Mira, sin ver la tiraba Sin ver Plac Y tú por abajo Ya sabía que estaba en segundo Estaba excelente Ahí están Ahí están Ahí fuiste a festejar con la afición Porque Fui a festejar con la afición Del Cruz Azul Porque en el calentamiento Estaban haciendo un cántico Que se mufaban de la muerte de mi hermano Entonces me esperé a meter gol ahí Y me quedó justo ahí Que me metiera gol justo ahí en su cara Y lo festejé Y se lo festejé en su cara el campeonato Y obviamente Pues normal Yo creo que sí Oye Y pasa la bola Pasa la bola La línea En el minuto nueve En el segundo cero Ahí ya son las repeticiones Si le pones stop Si le pones stop ahí Se para A mí me lo dijo un aficionado En las redes sociales En las redes sociales Empezaban a mandar el video Y lo paraban Justo cuando el balón entra Pasa la línea Y le ponías stop Y era el minuto nueve Cero 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 segundos Si exacto Entonces Fueron muchas señales Y fue La mejor La mejor liguilla Que Que tuve Y bueno Y me di cuenta Que Que los ángeles existen Y que estaba ahí ayudándome Para salir adelante En un momento tan Tan difícil De todos nosotros De toda la familia De toda la familia Para esa gente Que Si existe en Los Ángeles Y ahí nos estuvo cuidando Y Y ahorita por ejemplo Ahorita vamos a platicar Un poquito de 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 ese tipo de cosas Salgo con los reptilianos Ahí puedes ver Ahí varios reptilianos Los vemos Fíjate que Es muy parecido A un jugador italiano El El señor este Con todo respeto Roberto Bayo Roberto Bayo No me la madre Güey Roberto Bayo está bien guapo Era un buen jugador Por eso te digo Pero ya ahorita Retirado a lo mejor A ver que pase Roberto Señor Pásale por favor Roberto Bayo Pásale Roberto Bayo Ya que Aquí de los Bayo Claro Mira la 12 Era uno de mis ídolos Roberto Bayo ¿Qué onda compadre? ¿Cómo estás? Oye Algo que le quieras decir Algo de Ay ya te vas a sentar aquí Güey Va a ser aquí Rápido Donde sea ¿Eh? Donde sea ¿Algo que le diga de qué? No sé Este Para que le platiques un poquito De la onda de los reptilianos Mira Roberto Bayo Tanto Bayo No mames güey No mames Este Nada más Pues nada más Te parecías en el pelo Pero con Nomás de aquí Un pedacito La colita No te pareces Pero con dengue Oye Con este Tenemos una llamada telefónica Desde Reynosa ¿Qué te pareces? Pero con lepra Este ¿Sí? ¿Quién nos habla? ¿Sí? ¿Concho? Sí ¿Tú eres quien te va a hablar de Reynosa? ¿Nos hablas de Reynosa? Un aplauso a toda la gente Reynosa ¿Qué opinas? ¿Algo que quieras comentar? Sí Mira Concho Siempre hemos seguido la carrera de ustedes Y la verdad Qué bueno que regresaste Y que este nuevo proyecto Sea siempre bendecido Y siempre te apoyamos aquí en Reynosa Ok Ah muchas gracias Gracias por el apoyo Están muchísimos Gracias por el apoyo Sigan compartiendo esto en redes sociales Para que siga creciendo este programa Es un programa divertido Un programa para que ustedes En casa se diviertan Se olviden de sus problemas Y pues a nosotros nos gusta hacer esto Nos gusta Un saludo a la gente de Reynosa Ponchito González Es de Reynosa Entonces un saludo a toda la gente Poncho Mándanos un perfil italiano Te mando un perfil italiano ¿A cuál? Sí Ahí está El que quieras Ay Ay qué Está todo Pinches envidiosos Si nos están pidiendo un pinche perfil italiano ¿Qué quieren que? Eh cálmate IWOC A ver vamos con el IWOC Nada más para que lo conozcan al IWOC Venga 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 Nada más para que lo conozcan Gracias por haberte comunicado con nosotros Gracias Poncho Te mando un beso Sí te mando un beso ¿Qué onda IWOC? Este güey ¿Ya lo vieron al IWOC? Este güey salió de las guerras de las galaxias Venga Voltea la cámara Dice el güey Sí Imagínate si me pongo unas orejas Y le chique Le digo No güey Ya eres un IWOC Ya estás igual Oye Bueno Vamos a seguir este Platicando con Aldo Pero vamos con Vamos a las demás secciones ¿No? Señor reptiliano Le cambio el micro Porque es el mío Antes 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 de De ir con las demás secciones ¿Qué opinas ahorita De la gente Sinceramente Que ahorita está diciendo Que estás batallando Para meter el gol Que la titularidad Que todo eso ¿Tú qué le puedes decir A toda esa gente De Monterrey Que ayer saliste aplaudido ¿No? Del partido Sí La gente se da cuenta Del esfuerzo Del esfuerzo que haces La verdad que la competencia Cada vez es más fuerte Yo lo único que le puedo decir A esa gente Es que yo sigo trabajando igual Sigo Intentando ser un buen compañero Siempre entregado A mi profesión A mi equipo Y no queda otra El éxito Te lo he comentado El éxito es Nunca bajar los brazos Y eso es lo que me mantiene A mi firme Oye ¿Nos acabas de bajar Aldo? ¿Nos tenías arriba en la gorra? ¿Sientes que La edad está mermando Un poco o no? Pues puede Puede mermar Pero ahorita no Físicamente no me siento mal Físicamente me siento todavía bien Para competir Con el que sea Con el que sea Pero cada vez es más difícil Por el cupo que hay de extranjeros Ya no es lo mismo Vienen jugadores de muy buena calidad De todos De todos los De todas partes del mundo Ahora sí Y la verdad que Lo único que queda hacer Es trabajar Siempre al máximo Y cuando te toca estar Estar preparado Porque Porque si te estás quejando Porque no juegas Y no trabajas Después te va a tocar la oportunidad Y no vas a estar No vas a estar preparado Para ese momento Y es peor Oye Aldo ¿Tú crees? Pero antes Antes de esta pregunta importante Quiero invitar Nuestro amigo de Voltosh Que pase con nosotros Trae productos oficiales Del equipo de Monterrey Que vamos a estar regalando Para todos ustedes Para que sigan compartiendo Para que sigan mandando Sus comentarios Guiñac ¿Te puedes sentar aquí si quieres? Por favor Ándale Porque ya te vas a hacer Estar en la banca bebé Siéntate aquí ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué nos traes Para toda la gente Que nos está viendo? Les traemos algo De aromatizantes Un porta placas Un porta placas Aromatizantes Pulseras Que es el éxito Llaveros Y pulseras Que es el éxito De La tienda oficial de rayados La tienda oficial de rayados Aquí tenemos Aquí tenemos las modelos Que nos van a estar modelando Los productos Ahí está Martita Modelando la placa Esos son aromatizantes Los que trae Ingrid Los vamos a estar regalando A toda la gente Que nos mande sus comentarios Que compartan el programa Son productos oficiales Tenemos Vean Llaveros oficiales De un balón de fútbol Vamos a darles aromatizantes A todos A todos los de la banca Que huelen bien feo Por favor Tenemos Mira Para que la regales tú Aldo Para que tú regales Me la estaba Tengo acá el poli Tenemos llamada De otro De otra Aquí deja Deja el producto aquí Con la señorita Con Ingrid Ingrid Tú te vas a encargar Déjalo a Ingrid Déjala a Ingrid Deja ver que bateo Presa una Ingrid Tenemos una llamada De Austin Texas Vamos a ver Quien se comunica con nosotros Austin Texas Bueno Sí, bueno Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Habla Alejandro Medina Servidor Rayado de corazón Rayado de corazón Algo Algo que le quieras Comentar a Aldo Algo que quieras Platicar con él No, pues Un saludazo Muy especial Para el buen Aldo Ahorita Hasta la fiesta Me está reviviendo Esta época dorada Que Tanto él Como Este Tuazo Nos hicieron Vivir A Aldo Lo vi hace un par de años Ahora que vino A Austin A jugar Contra el Morelia En uno de los Torneos Intermedios Aquí Tengo una posibilidad De saludarlo Y todo Lo saludaste Te mando un fuerte abrazo Te mando un fuerte abrazo El Morelia En la Copa 8MX Algo así Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Gracias por el apoyo Y un saludo a toda la gente De allá Que Que siempre están al pendiente Del equipo De todos nosotros Y siempre es un gusto Ir para allá Jugar allá Y Convivir con toda la gente Este Dios quiera Y se repita Otro campeonato más Es lo que sueño Antes de retirarme Y esperemos que Que sea este torneo Ya sea en la Copa O en la Liga O las dos Ojalá Y así sea algo Que acá lo disfrutamos mucho Y pues ojalá Y pronto también Este Monterrey Nos dé Estas satisfacciones Que nos dio En esta época Ahora De Estrayados Como te digo Acá un saludo Muy especial De toda la La rapa Que estamos acá En Austin Texas Un saludo Ahí al Poquita Iván También Que Estoy seguro Que está detrás De cámaras Llevando a cabo Por aquí Llevando la batuta De este genial programa Que aquí estamos También al pendiente Y voy a ver A ver si A ver si hay posibilidades De hacer algo Más acá Ya está Un saludo a Austin Texas Un aplauso Gracias por haberse Comunicado con nosotros Saludos De Ingrid ¿Quién es Ingrid? Perdón ¿Quién es Ingrid? Yo le hice una A ver Que muele Ingrid Yo pienso que Ingrid Porque yo No importa Yo quiero que no Que es Ingrid Como el ascensor Sueba Sueba Es la mejor Ella es Como el ascensor Sueba Sueba Es la mejor Sueba Sueba Ella es la mejor Sueba 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 Ingrid Te voy a pedir un favor Ingrid Que sí Quítale todo lo que se está robando Por favor Que algunas veces No te había visto antes Porque estos productos Los vamos a regalar ahorita Ingrid va a ser la encargada De entregárselos Personalmente Ahorita Por internet Sigan haciendo sus comentarios Tenemos balones Tenemos pulseras Quítale todo De las chichillas Esto es de mentiras Gracias Ahí está Tenemos a Martita también Con las manitas ahí Anunciando Este Gracias Y bueno Aldo ¿Qué opinas? Ya No me pregunto Contestante A ver otra vez la pregunta Por favor Poncho Espérame Si acá Es lógico No te metas Nunca Terminas la pregunta Siempre te metes Es más Siempre te metes No Vente 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 al bote Vente al bote Vente al bote Métela Te estoy hablando Va a saber Métete ¿Cuál agrandado? ¿Qué te dije? Pinche Aldo Mamón Igual que su carnal Ahora sí Pregunta desde allá Pregunta desde allá Nada más Aldo Cuando estabas soltero ¿No agarraste alguna rayadita así De que vengase de acá Un rayadita acá No tu madre No tu madre wey Pues es una pregunta que Tenemos prohibido Ah ok No los dejan convivir Voltearlas ni siquiera ver Ah ok Te multan Ah ok Es que por ejemplo Poncho Poncho invitaba a las del Poncho Valet Como amigos Como amigos A la Poncho Lacho Y hacíamos Hacíamos unas pinches pedotas en la quinta Que por cierto hay una foto tuya de tigres No hombre que bruto Cállate los cinco pinches homosexuales Eh ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Estamos hablando Es una pregunta Es una entrevista Porque yo vengo aquí a dejar Mi conocimiento Mi sabiduría Ok ya Métete al bote Métete Muy mal Oye bueno Este Bueno y Aldo ¿Qué opinas de Ingrid? La verdad que fue un partido difícil Fue un partido Muy complicado Y bueno Intentamos hacer lo mejor Y Bueno que camine el partido Fue un partido Muy complicado Yo creo que la gente Que opine en redes sociales Porque yo creo que se va a quedar Ya como parte del elenco Parece que tenemos llamada telefónica Tenemos otra llamada telefónica Muchas llamadas El programa del día de hoy Gracias a todos los que nos están viendo Compartan el programa Para que siga la pandilla Vamos a tener invitados también Del equipo de Tigres Parece que el próximo programa Viene de Tigres ¿Quién viene? No te puedes traer al suazo El pastor Rosano Que tiene como 200 metros Está de este lado Pero bueno Tenemos llamada telefónica Bueno Bueno Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos habla? El DJ Pig Desde el DF Ah un aplauso DJs Buenos DJs Necesitamos un buen DJ aquí Aquí tenemos un puñetas Que se llama Fabian No No estoy cotorreo Este güey Este dice que es DJ No Yo soy DJ Pero de mi nivel A ver ya cállense Por favor A ver Dice ¿Qué opinas? No Pues yo Quiero decirte que está chido Tu cotorreo Soy camarada del turista Compa machín Mátale los cocos Ay Improvisa algo turista Para tu amigo Así Algo de amor Ay Yo volví Yo volví Yo volví DJ Pig Me separo el micro Ok Esto puedo decir Que te puedo cantar Saluditos pa'l DF Que te puede mandar Ahorita estamos platicando Porque puede llegar Ahorita algo denigre Sabes que está reventando ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ay 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 canal Ay 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 No Es la esposa Ey Ya no lo voy a dejar venir Es la esposa No No Tiene permiso El turista es machín El turista es machín Ey Págame la bolsa Que me debes Wey De qué Una manita O qué Oye Bueno Es la Era la del moño No lo van a dejar venir ya Bueno Gracias por llamarnos Te mandamos un abrazo Ahora Quiero el socorreo Te gusta el programa Compártanlo Sí Está con malo Porque ya pueden decir Así palabras más fuertes No tanto No queremos hacerlo tanto Pero si ya podemos decir Una que otra Así como No Así está más chido Así está más chido Está chido el cotorreo ¿Dónde está? La más el guiñá que está sentado ahí ¿Qué? ¿Este vato qué? ¡Ahhhh! 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 Aquí hay réplica Aquí se puede contestar ¿Se te hace como que no trae nada El vato o qué? No trae nada Pues qué wey PINCHE Ni está curado Como los demás O los antiguos Ni nada Ahí está Ahí está Ahí está No te voy a cobrar No más está robando cuadros A ver Está robando cuadros Dice A ver ¿Algo te quieras? Compare ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? ¿A qué? ¿Qué? Ya te está cantando ¿Qué? ¿De qué me voy? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué le voy? ¿De qué? Ahí está una camioneta negra afuera Esperándote ¡Ahhhh! 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 ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Ya se cagó todo! ¡Ya! ¡Ya lo quería ir y yo! ¡Ya! Me voltea a ver a mi, me voltea a ver a mi Yo tengo un tío que es ministerial Saluditos, ¿de dónde nos habla? ¿de México? Nos habla de la ciudad de México Sí, pero soy de Monterrey, nomás que ahora ando dando un rol por acá ¿Se escucha el acento que trae regio, compadre? ¿Qué ando haciendo allá? ¿Ando de DJ? Pues sí, trabajando, estudiando ¡Se quiere sacar plática! ¡Se va todo bien culiado! ¡Se quiere sacar plática! No, ¿qué onda compadre? ¡El culo! ¡Chida! Es pura buena vibra, compadre aquí Guiñac también Es buena onda Guiñac, te mando un beso en la nuca ¡Ya cuelga la pechinada! Bueno, vamos otra llamada, gracias Tenemos... Bueno Andoja, ¿qué opinas de...? ¿Crees tú en los extraterrestres, en los reptilianos, en los fantasmas? ¿Crees tú en eso? Ya bien Yo respeto todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no... no soy creyente No soy creyente de eso Porque... no soy creyente de eso porque nunca me ha pasado nada O nunca he visto algo... Eh... Así realmente ¿Te enseño? Ni tampoco alguien ha venido y me ha dicho ¿Sabes qué? Eh... Tengo pruebas contundentes de esto Entonces... Bueno... Es difícil... Es difícil... Es difícil de creer en eso, pero... Pero cada uno tiene sus creencias y yo respeto Tú respetas, pero no crees Hay un masajista del equipo, un terapeuta, Cucho, que le mando un abrazo Que... que cree en eso, los reptilianos y sabe todas esas cosas Y empieza a hablar y cuando empieza a hablar ya no lo calles, ¿verdad? Pero... Son las... Híjole, ya se quedan 20 minutos para que se acabe el programa Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a tener que hacer media hora más hoy Vamos a tener una mesa de debate hoy Vamos a pasar al gigante del futuro A César Bono A... ¿Quién? A una señora que viene también que es vidente Eh... de este lado a... ¿No? ¿Candor? Eh... es el chofer del Grupo Zenda Y... Quiero que se ponga el señor César Bono de este lado con el diablo Y de este lado al señor Siller con el reptiliano Aquí están los dos, aquí Y ustedes de este lado Vamos a empezar a platicar de lo que traen esta semana para toda la gente Y algo que opine con nosotros Mientras tanto, seguimos regalando y repartiendo los artículos de rayados Para todos los que estén haciendo comentarios en la página oficial de Facebook de su servidor Y que la compartan Todos los que compartan van a recibir esos artículos oficiales del equipo de Monterrey También quiero decir algo muy importante Nuestros patrocinadores Arctic Tenemos todos los termos A el mejor precio Estamos en la Pulga Río Estamos ubicados en la Pulga Río Pregúntenle por el local de Arctic Vayan a la Pulga Río Y ahí tenemos hieleras Tenemos estos termos Tenemos vasos Ahí pueden ver un servidor Somos los distribuidores oficiales de la marca Arctic A nivel nacional Entonces, vayan a ese local que tenemos en la Pulga Río Vayan por su termo, por su vaso, por su hielera El hielo te dura en el termo aproximadamente de 2 a 3 días En la hielera llega a durar hasta 6 días Así es que vayan Las mejores hieleras Los mejores productos de Arctic ¿Quién es el camu? ¿Quién es el de colores normal? ¿El de acero inoxidable? A los mejores precios Tenemos precios de distribuidor Ni siquiera de mayoristas Así que vayan a la Pulga Río Y ahí los pueden encontrar Pregúntenle por el local de Arctic De su servidor Poncho de Nigris Y ahora sí Quiero echarle las cartas a Aldo Para ver su futuro Qué es lo que viene Lo que me predice Y es lo que más básicamente Ahora yo soy la ley Si sales con cosas Se salió la loca Voy a empezar a hablar Voy a empezar a hablar De un amigo que tenía Poncho Que era gay Espérate la loca Sí Lo que me gusta Anda la loca Espérate Bueno Está la loca afuera A ver ¿Por qué? Agárrenla Eh Puma Agárrala por favor a la loca Sí, agárrala Ay, así una patada Chingar su madre los dentes O sea, el chiriato del poli Eh, poli Mira la cara del poli Bien triste con los lentes Ya lo entiendo así ¿Qué? ¿Qué? El poli pirata Pirata del amor ¿De qué hablas güey? ¿De qué estás hablando? Ya me fregaban mis lentes Luis Vuitton Ay, jamás Ay, jamás Ay, no, madre Bueno Eh, poni, ven Ven, 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 ven No, ya me quitó la pulsera Poncho Para que regales, eh Ya me quitó la pulsera ¿Este güey? Eh, micrófono, mi pedro ¿Y qué, qué? Me la regaló Me la regaló Me la regaló Oye, te voy a regalar yo esta gastronomía Para que la pongas en el Uber que siempre te trae Y este llavero para que lo pongas Para mi bebé Sí, sí, sí Sí, ya trae llaves tu bebé Para tu bebé El bebé está más grande que él Para las llaves de la casa de tu bebé Del bebé ¡Eh! ¡Suelta la garra! Para las llaves del carro de tu bebé ¡Suelta la garra! ¡Eh! ¡Eh! A ver, ¿dónde está Ingrid? Que nos haya más productos Ven Ingrid, te vamos a dar más cosas Vente tú, eh Poli ¿Te mereces más cosas? DJ 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 Fabián Hernández Ok, Ingrid Ahí, dale a todos algo Ingrid, lo que tú quieras Dale ahí algo a Aldo Lo que tú quieras No, gracias, yo puedo comprarlos No, a mí sí dame, a mí sí dame A mí dame Bien celosa, no seas celosa Oye, eh, hasta ahí, hasta ahí Ahí, ya, ahí, ya, hasta ahí A ver usted señor Ya, ya, ya César Bono, ya está Ingrid Vente por acá Vente por acá Ingrid Dame un llavero Ingrid No, no, ya no le ves nada Ingrid Aquí tenemos un llaverito Ahí está, mira, una pulperita Mira, para que te la pongas en la cintura de tu hijo Tento, ¿no? DJ Sabián Hernández Como siento ¡Eh! ¡Eh! ¡Aguas! Ok, ya puedo, puedo leerle las cartas a tu hermano Vamos a comenzar Quince minutos El programa se va a acabar y el público dice ¡Media hora más! ¡Media hora más! ¡Media hora más! ¡Media hora más! Nos podemos ir media hora más porque están las secciones Falta todavía la magia Sí, hijo del señor Señor Arroyo, ¿qué opinan respecto de que no vamos con la magia? Yo creo que vamos a darle salida, ¿no? Veo ¿Vamos a darle salida? ¿Le damos salida ya? O sea, está el magic Señor Arroyo, no disculpa, pero o sea ¡Puma! ¡A la loca! ¡Puma! ¡Puma! ¡Agárrala, wey! ¡Puma! ¡Puma! ¡Te encargo! ¡Puma agarra! ¡Él no puede! ¡Puma! 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 ¡Agárrala, Puma! ¡Ya el Puma! Ahora sí, ya la va a meter Ahora sí Vamos ahora sí Ponte las pilas ahí, güey Oye, pues que me canso Voy a llegar a la casa Por eso traigo mi ayudante Voy a tener que llegar a la casa con mi careta Bueno, ya te dije Me quieren ver las cartas Esta señora Nada más te digo Si sales con alguna cosa rara Yo voy a empezar a hablar de un amigo de Poncho Ok, bueno, nada más se te va a partir la madre A puros besos Ok, ¿qué tienes que decir? No, no, pues entonces Tu mano izquierda, por favor, arriba de las cartas Sí, está bien, está bien Estoy mamando, estoy mamando Pon la mano izquierda Ahí es donde la cagas Pon la mano izquierda Di tu nombre tres veces Aldo, Aldo, Aldo Muy bien, vamos a ver, vamos a ver Mira, Aldo Me dice que tienes que tener cuidado Porque hay muchas envías a lo largo de tu carrera No vayas a hacer alguna dupla con alguien Poner un negocio porque te va a ir mal Aquí me está saliendo Mira, mira, dice Tienes un palote Eso sí me lo marca Eso sí me lo dice Las cartas Y con ese palote has conquistado muchas cosas Te ha servido a lo largo para abrirte los caminos Te encanta agarrar el pedo Aquí me marcan las cartas Tres copas Porque me salieron las copas Tú no eres de una ni de dos Tú eres de tres en adelante Y eso quiere decir Que te gusta agarrar Viene el dinero Viene fortuna para ti Eres una persona sencilla A pesar de que has tenido grandes logros a lo largo de tu vida Viene más dinero Viene más fortuna Mira, te gusta gastar el dinero Aquí me estás saliendo tú Aquí me estás saliendo tú Que invoca la carta, pulsera No la ve la gente Vuelve a salir dinero Más dinero Oye, mucho dinero Esta es la carta del dinero Me dice que en tu juventud Te gustaba ir al table O algún tipo de fiestas raras Porque viene una mujer en ese dinero Tú pagabas por la caricia Vendías Pero mira, aguas Porque tienes dentro de tus amigos ¿Cuántos juegan en un equipo de fútbol? Once Once Son siete que te quieren ver la cara Aguas Ten mucho cuidado Las cartas a esta cámara Mira Así Te quieren puñalear Cuando tú eras joven Tenías muchas fantasías Las fantasías que me marcan Son los tríos Aquí podemos ver Pero de palos No, no, no Aquí no está diciendo que es garrote Aquí nada más está diciendo que son tríos ¿Y tú cómo andas con esa onda? Dinero Mucho dinero Viene en tu vida Bastante éxitos Mira, me sigue saliendo dinero Deberías de poner un negocio No sé, una escuelita de futbolito o algo ¡Aja! Mira, el pedote mayor Le acaba de salir Aquí está Aquí está el pedote mayor El rey de copas Eso quiere decir Que no te juntes tanto con poncho Porque te puede llevar a la perdición ¿Sí? ¿Puedo sacar otra? ¿Puedo sacar otra? A ver Ojalá ya no me salga nadie Ya no, no te saca Mira Aquí está Aldo montado en poncho Porque se llevan muy bien Aquí está Aquí podemos ver Que se llevan muy bien ¿Y el garrote? ¿Por qué trae el garrote, Aldo? Porque te digo Que es de palo grande Entonces Para que tú vayas Veo que hay muchas personas Que te tienen más envidia Pero no te preocupes Porque mira La carta del éxito ¡Aaah! ¡Un aplauso! Lo que te propongas ¿Cómo te llamas? Tina Vidente ¿Eh? Tina Vidente Tengo un local ¿Tú también estás en el Mercado Juárez? En el Mercado Juárez Al lado de Santa Esotérica Ahí me pueden escuchar Pueden ver Y ahí tengo yo mi localito En el segundo piso Al lado del Pipiripao Oigan Quiero decir Quiero decir algo bien importante Para toda la gente Que está viendo el programa Y que lo están compartiendo En este momento Gracias a Voltosh Por sus productos Y quiero decir que Desde el programa Se va a transmitir Ya no va a ser los miércoles Va a ser todos los lunes En punto de las 9 de la noche ¡Nos vamos a las 9! ¡Nos vamos a las 9! ¡Nos vamos a los lunes! ¡Gracias al éxito! Gracias al éxito Que hemos tenido Nos venimos todos crudos El lunes al programa Y los Y forzamos la máquina Para estar alegre ¡Nos vamos a las 9! Un saludo muy importante Concho Lunes La pandilla La pandilla de lunes Y algo bien importante Y que quiero mandarle un saludo Muy grande A Oscar Burgos Que nos está viendo En este momento Ahorita le mando un mensaje Gracias Porque Gracias a Oscar Burgos Comenzó esto De la televisión por internet Ya después nosotros crecimos Con talento Con elenco Con producción Y aquí estamos Después de que me invitó A su programa Se me abrió un poquito el coco Y decidí hacer mi programa Y gracias a él Le mandamos un abrazo Que él está Él está Él está Poncho de iris con nosotros Ahí voy a estar Oye bueno Seguimos jugando Ya se va a acabar el programa Los quedan 10 minutos Pero media hora más Media hora más Media hora más Yo creo que tú Si te tienes que ir a dormir A las 11 Yo me tengo que ir Ya normalmente A esta hora estoy dormido Ahorita ya tu lechita Ya dormí Pero quiero que escuches Quiero que escuches De qué se trata Los reptilianos De qué se trata Candor Vamos a comenzar con Candor Pero rápido Candor Por ello te tiene que salir El camión a Guatemala Traes viajes gratis A San Luis A Matehuala Y a ver Un micrófono De este lado Están todos de este lado Lo traías tú Lo traías tú Poli Poli ven por acá Ven por acá Poli hay que cambiar el pañal Yo traí tres mías ¿Lo traías tú? ¿No te vas a cambiar el pañal? Ya me lo cambié ¿Quién te lo cambió? Es el Keku ¿Eh? El Keku Ingrid ¿Te gustó Ingrid? Nada ¿Con quién güey? Se me hace grande ¿Quién? ¿Se te hace grande? No, se dice La veo y se me hace grande Si está alta No, a mí se me hace grande ¿Cómo que ya se te hace grande? Ok Buen rebanes Bueno, ¿qué tan grandes Te puede hacer? Ahí están las modelos Del programa Obviamente la nueva Hagan sus comentarios Yo luego voy a leer al rato Todos los comentarios Vamos ya con la sección De la dimensión no conocida Con Candor Adelante Prepárate para hacer contacto con lo desconocido Con el zar de lo paranormal Y especialista en lo sobrenatural Bienvenido a La dimensión no conocida Estamos al aire Gracias Poncho Ya no Estamos al aire Listo Mira Poncho Hoy Este Traemos Un video Donde estamos Vamos a empezar a hablar Acerca de los incubos y subcubos Claro que sí Mira lo checamos Claro que sí Lo checamos Y yo me comunico Vamos a la sección No te compres el cotorreo de tu carnal De reptiliano Que sí trae Ahí No te compres el cotorreo que trae aquí Este wey No sé Vamos a que empiece el video Vamos a ver un video de Candor Que nos trajo No quiero aclarar No es un video mío No es un video No es un video mío Es un video que está de hecho Vamos a ver que opinan De este que vamos a ver Ahí está Bienvenidos a 54321 Ay qué miedo Tú lo hiciste Candor No es un video Lo increíble Que nos dimos a la tarea De bajarlo en internet Lo increíble Y ahorita te voy a decir por qué Sí ok Deja a ver Fantasma cosa actualmente a joven Ah Mira No hables Vamos a verlo Ajá Mira Este es Poncho en Big Brother ¿no? No Ese es Yair con su novio Bueno Ese es Poncho con el Tony Ese es Poncho con el Tony Oye Se disfrazó de invisible el novio Ahorita van a ver Se la van a irlo A ver A ver Se abrió la ventana ¿Ya entró? ¿Cómo entró Yair ahí? Es el Tony y la Vanessa No te vas pendejo Ey 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 No te ganches Ahí está Ahí está Yair acostado Y Poncho grabando Ahí está Vamos a ver qué sucede Esto es un ataque Sexual de un fantasma De un demonio Que atacó a Yair en la noche Obviamente Yo creo que no va a hacer nada Para defenderse Ahí está mira Yo tengo uno donde atacaron Ahorita el Poncho Valet Lo voy a tomar Ahí pasó Ahí está muy bien Ahí ya Ahí son las tres Mírate qué miedo estar dormido Que lleguen así A ver Mira 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 Ahí va Mira mira Ajá Pero luego qué Espérate Pero andaba bien crudo No este güey estaba borrachísimo Estaba borrachísimo güey Qué No pues le Ah nada más le quitó la concha Le quitó No le pudo desabrochar el cinto Ya fue todo Le quitó la pinche cortina Yo me lo hubiera conchingado ahí Mira Mira Ya fue todo Ya en serio Nada más le quitó la cortina Ahí que traía No pero Poncho Pero si se ve algo ahí Si se ve algo ahí Es como una niña Es como una niña Te vuelvo a comentar ¿Dónde? Ahí atrás Te vuelvo a comentar Pero atrás de la tele Es una niña gorda La que está atrás Mira Es una niña gorda Con las chichis desviadas De secundaria Vamos a ver otra vez la repetición Porque yo no veo donde lo agarran Donde lo quieren violar Ahí está mira Una niña con pelota Yo no veo donde lo quieren violar A ver Poncho A ver Poncho Aparte 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 Como que Como que la casa está media austera Para tener cámaras Mira 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 A ver Aja Salió volando con él Se echó un pedo el vato Eso fue Para que sean pendejos Se echó un pedo el vato A ver A ver Ahora si quiten el video Por favor Vamos a platicar acá del video Mira Candor Aldo Explícanos que pasó Ahí te va Aldo Me comentabas acerca de la casa Muy austera la casa Para tener cámaras O la pusieron la cámara Porque habían pasado cosas Ahí te va Este es un video Que lo agarramos del internet Ahorita voy contigo Ahorita les tengo la nueva De aquí de este muchachón Ya ya Espérate Este Señor César Bueno Dígame usted Ese video está en la internet Y ahí es un pantano Está circulando todavía En la internet Ok Ahí donde nos Lo estamos viendo Donde levantan las sábanas Ahora no necesariamente Tienen que Bajarte los calzones Para tener No la verdad Yo pensé que lo habían atravesado No Y nada Nada más De quitar las sábanas Ese es un video Muy fácil de crear Le pones un sedal Y lo jalas Y ya Exactamente Oye Candor Te vuelvo a repetir Te vuelvo a repetir Ese no es un video Mío Vamos a hablar En este momento Hacienda Grupo Hacienda La gente La gente Me lo hizo llegar La gente Aldo Yo sé que No puede ser No puede ser Claro La gente Me lo hizo llegar Si El por qué José Candor No trajo El video Que prometimos La semana pasada ¿Te acuerdas tú Poncho De una investigación Que íbamos a hacer En el panteón ¿Quieren saber por qué? Porque no quisieron Acompañarte No No, no fue porque No me quisieron acompañar Así es Gracias Gracias O sea El video lo sacaste De YouTube Era Guiñac El que iba a ir Sí Es el que iba a ir Vino Candor Íbamos llegando Íbamos llegando Y se me bajó De la camioneta Sacatito Para el conector Ahí está Tengo que aclarar Tengo que aclarar Por qué no me presenté En el panteón Yo sé que había quedado aquí Formalmente Un fantasma Un fantasma Un fantasma Ah no se loco Oye Candor Parece el chofer del CIR La raza de Neymar Que lo están esperando Se está cortando Mucho la señal Una disculpa Por las fallas técnicas En este momento Del programa Ya vamos a estar Están colgando Todos en internet Cómo no Este Gracias a todos Vamos con César Bueno a ver Qué opina al respecto Mira Normalmente Eso se le conoce Como que se te estepa El muerto Este A mí me ha pasado Y la verdad Es algo muy fuerte Siente la penetración De la persona Cuando se estaba penetrando Espérate 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 A ver Cuéntanos bien Cuéntanos bien A ver Este Tú Sentiste algo al respecto Claro que sí El muerto Me estaba borcando Y sentí cuando El muerto Me estaba penetrando Cuando el muerto Se movía ¿Sí? Y eso es real ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y se siente muy feo Pues nomás imagínate Tú con todo adentro ¿Qué sentirías? No pues no sé Es que no lo puedo imaginar Es como andar Es como andar estreñido Ocho Me siento un poco incómodo Yo ahorita en este momento Pues es que Me tengo que ir No porque me tengo que ir Porque tengo que descansar Para mañana entrenar Pero respeto Todo este tipo de cosas Este Muchas gracias ¿Ya me vas a seguir Otra vez en Twitter? Espero que me vuelvan a invitar Claro Esto es tu casa Esto es Y la verdad que Es un muy buen programa Muy buen programa Muchas felicidades Y que sigue el éxito Para todos Aldo Oye ahí te va Espérate Déjame terminar Di tus redes sociales Para toda la gente Para que te sigan Si quieres Hay algún comentario A ver Compare Fabián Tú tienes ahí Todas mis redes Ahí están Sigue en Facebook Aldo de Nigris Oficial 9 Twitter Instagram Aldo de Nigris También en Instagram Instagram Aldo de Nigris Aldo de Nigris Oficial Que busquen el oficial Porque después hay muchos Y no son Pero el de Instagram ¿Cuál es? El de Instagram Es Aldo de Nigris Arroba Aldo de Nigris Con minúscula A ver Espérame Bueno ahí están Y también De un servidor Ahí van a aparecer También las cuentas Oficiales En pantalla Esas son las de Aldo También estamos Ahí Esas son mis cuentas Oficiales Ahí estamos Ese es el Twitter Donde estamos transmitiendo También en Periscope Totalmente en vivo Tenemos El Instagram Para que nos Diga Ah Ya se me ha olvidado La foto oficial De Instagram De esta semana Aldo Antes de que te vayas Vamos a subirle En este momento Venga 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 Así Así como estás Ya vamos a salir La voy a subir En este momento A Instagram No no sales Ahí está Esa la voy a subir En este momento A Instagram Gracias Aldo Aldo de Nigris En la pandilla Gracias Gracias por habernos acompañado Y nos vemos El sábado de la casa Cumplo años El viernes A ver que me regalas Cumplo años El viernes A ver que me regalas Todos los que quieran Foto con Aldo Aquí O después de que se acabe El programa Ay Bueno Seguimos con el programa Pero déjala Subo Voy a subir En este momento Se pueden tomar Fotos con Aldo Ahí Gracias Ahí Muy bien Voy a subir En este momento La foto A Instagram Para todos los que Nos están viendo En este momento Váyanse a mi cuenta Oficial de Instagram Y voy a subir La foto Oficial De esta semana De la pandilla Está muy buena Esta foto Salimos todo el elenco Ahí va Ahí va Vamos a arreglarlo Un poquito Ahí va la foto La foto De esta semana De la pandilla Invitado especial Aldo de Nigris Espero que les haya gustado El programa Todavía no acabamos Si ustedes quieren Le damos Media hora más Lo que el público Pida Ya la voy a subir En este momento Le voy a poner Haz tus comentarios Con el hashtag La pandilla Y hagas todos Sus comentarios Ok Ahí va Va por el Instagram Vamos a ver Cuántos comentarios Hay en este momento Ahí va Ahí va Ahí la estoy subiendo En este momento Va a leer sus comentarios También por Instagram También podemos transmitir Totalmente En vivo En Instagram Ya está Ya nos está siguiendo La gente en la cuenta Síganos en Instagram Ahí le mando Un beso Al payaso De la adicción Ya nos está siguiendo La gente En Instagram Hagan sus comentarios Ahí están Los comentarios Dice hola Recordándoles A todos Que este lunes Vamos totalmente En vivo A las 9 de la noche Cambio de horario Cambio de día 9 de la noche El programa de la pandilla Poncho el lunes Y ahora sí Vamos con Ingrid De este lado Ingrid Por los comentarios De la gente Tú ya te quedas Como parte del elenco De la pandilla Muchas gracias Algo que le quieras decir A toda la gente ¿El lunes vas a venir? Claro que sí Aquí vamos a estar Y pues Muchas gracias Por la invitación Órale Bueno Bienvenida Ingrid Aquí te vamos a esperar Todos los lunes Vamos a seguir repartiendo Los productos Del equipo de Monterrey Ya se fue a lo de Ingrid Ya se está acabando El programa Son las 11 Pero vamos a darle Media hora más Vamos a ver ¿Qué opina la gente? A ver ¿Qué opina la gente? ¿Por qué? Aquí el productor Me está diciendo Que ya se acaba El programa Pero Vamos a decir Vamos a ver ¿Qué opina la gente? Ahí está la foto Que acabamos de subir A Instagram Ahí está La foto Oficial Del programa El próximo lunes Estamos transmitiendo Y no se pierdan El próximo lunes El programa de la pandilla O sea Ya en 4 días Vamos a estar otra vez Dándole los lunes Vamos a seguir con la sección Este programa Bueno Fue una entrevista larga Y buena Con Aldo de Ingrid Pero vamos a ver Vamos a platicar ahorita El video ¿Ya lo dejamos Para el lunes Lo de ellos? No Todavía hay mucha tela Que cortar Vamos a ver ¿Qué opina el público? Gracias a Arctic Por mi termo Que guarda y conserva El hielo Eso yo los vendo Ahí vayan a la Pulga Río Si quieren un termo Arctic Este Agradecimiento a todos Hijito Un saludillo Para este servidor Javier Toscano Un saludos Así es Javier Toscano Que siempre se conecta Aquí con nosotros Y a la gente de Victoria También nos están viendo De Victoria Ciudad de Victoria Este Bueno Yo creo que Ya me está diciendo El productor Que me despida El próximo lunes Vamos a A echarle ganas Con los Tenemos que traer Un buen video Y pues como Poncho Como te comento Me quedo mal Guiñac No, no, no Todo es su trabajo No, no, no Oye Quedamos en un acuerdo De que yo me lo iba a llevar A la investigación A su trabajo Oye El wey se me echó para atrás No necesita Saguiniar Se me echó para atrás No necesita Saguiniar Para investigar nada Señor Bueno Pues Armando Mendes Encandidando gente Que nos va a presentar La semana que viene El micro Ya vamos a hacer Las cartas A Luis Miguel Era lo que iba a hacer El día de hoy Que viene Para Luis Miguel Rápido Un adelante Y luego ya le Bueno Saludos a Luis Miguel Que nos está viendo Muchas cosas Muy negativas Para él Ahí está Donde se quiere Localizar Jerry Vidente Vienen muchas cosas No negativas Para Luis Miguel Marquen al 812 014 7693 ¿Está bien? Bueno Dilo El teléfono Bien ¿Está mal? Es 8120 147693 Pues sí está bien Ok Sí Perdón Oye Estoy inspirado Oye Entonces Sentiste que te penetró El fantasma La verdad Sí ¿Y calzaba grande? La verdad Sí Mi amor Sí Sí Estaba muy grande Y no era Candor el que llegó De pronto No era el gigante Del futuro Qué liosa Qué liosa No era el gigante Del futuro Que llegó No sería el poli Oye No sería el poli Aprovecho rápido Para meter No se te metería Todo el poli Qué liosa Saludos a Arctic Por mi termo Que están ahí En la Río 70 En la Pulga Río 70 En la Pulga Río No hombre Mi compadre Mario Ven por los productos Porque aquí se los van Estos güeyes Son puro pinche Catarro No te voy a dar Ni madre Ahí están los productos Del Monterrey Ahí están los productos Del Monterrey ¿Entendiste? Ok Ojalá Y te dé diarrea Si te los tragas No Los vendo ¿Por qué crees que...? ¿Hasta hacer negocio? ¡Claro! ¡Eso papá! Vayan a la Pulga Río Si tienen Arctic Bien baratos Este güey siempre me pide todo Siempre Siempre Pide lana 20 pesos Por taxi La chingada No manches Bien pendejo Y malo del culo Ya te di trabajo Toda la vida Señor El gigante del futuro El diablo ¿Dónde lo puede localizar? Al 81 Es 811 628 47 49 Quiero pedirle una disculpa hoy a los videntes A los enigmas A los que no pudieron participar en el programa Los Magos Pero pues si se fue todo el programa con Aldo Denigris Gracias a todos Este Para que digan Pasen al frente Magic Arroyo Los Magos Pasen al frente Despídense Yo tengo una fantasía sexual Un tujito rápido con los señores Un acto de magia rápido para que se despidan Ahí está Ahí está El Mago Arroyo Vamos a ver Mago Arroyo A la cámara Ahí está Busca tu cámara Arroyo Él es el Mago Arroyo Ahí está ¿Le va a meter? No, no es cierto Que se la vas a meter ¡Impresionante! El Mago Arroyo Para fiestas y posadas Y todas sus pendejadas Anda muy bien Mago Arroyo El micrófono Mago Arroyo ¿Dónde te puede localizar? Para las piñatas Nos pueden localizar Directamente en mi celular 8183664469 Yo atiendo personalmente Son shows De comedia para adultos De comedia para adultos Magia Es magia también Es poquita magia Pero ahí es más la comedia A ver otra vez tus teléfonos Ahí están 8183664469 Ah, y los tacos los tengo en el aeropuerto Ahí en el Parque Estiva ¿En dónde? ¿El aeropuerto? En el Parque Estiva Estamos en la avenida Tratado Libre Comercio Con la avenida Esquina Exactamente Estamos en la misma esquina De la otra esquina Intercontinental Es en Apodaca Estamos pegaditos ahí A este El Parque Estiva Ok Mago Magik Un aplauso al Navarroyo Mago Magik Mago Magik Mi número es 811-390-0904 Y la página de Face Es Mr. Magic Oficial Mr. Magic Oficial Díganlo en Face Contraten a Magic Es un gran mago De los mejores magos De todos los tiempos Excelente Turista MC Turista Oficial Ahí lo pueden llegar A través de Facebook Sí Para que me puedan seguir MC Turista Oficial Aquella isla de Instagram Que se puede llamar Tabelosecas MCC Con doble cera Que pueda llegar Para que me pueda subcontactar Aquella gente Que manda un mensaje Para empezar Si no llego a contestar Porque me las estoy jalando Eso sería demasiado ¿Quién diría que...? ¿Puedes firmar mi ciudadano? Sí Ah, mira Mi compadre Aldo Me la firmó Esta ya vale Mira, mira El Trump la quiere Pero mira Oye Ay, no Estabas diciendo Finicio Que te va a venir a sorrir El próximo lunes Mira, mira Finicio Vamos a hacer esto El lunes Finicio Te espero aquí Si tienes los suficientes O como quien dice Las suficientes agallas Para pararte aquí enfrente Y decir lo que tanto Andas hablando Una batalla El turista Bienvenido El próximo lunes Te espero aquí Si tienes Si no vienes Eres Ya está Ernestina Para todas las que quieran Su show Está bien Para puros adolescentes Y adultos Comunícate ahí Al teléfono de cerca 8220 6060 Cerca Music Trae el show De Ernestina Original Saludos a Claudia Cano Hijito Show Así es ahí En mi página En mi fanpage Hijito Show Y síganme Bueno este es el logotipo La página no la traigo Pero fácil Hijito Show Para que este fin de semana Me acompañen a los mejores Fares de comedia Oye el viernes Voy a cumplir años Voy a querer que vayas Para que te hagas un showcito Porque se avienta muy buen show El hijito show Son enigma ¿Dónde los pueden localizar? Son enigma Los reptilianos Pueden buscarlo así en Facebook Son enigma La pandilla Pueden agregarse Para estar pendiente De los temas Que vamos a ir tratando Son enigma La pandilla El próximo lunes Ya este lunes Vamos a platicar bien De todo lo que nos pudimos Platicar el día de hoy Este El poli Arroba el poli Y o bajo al 811-49-51-205 Ok Ingrid Tus redes sociales Para que las digas Que te siga la gente En Instagram Twitter Arroba Ingrid Y o bajo Linan Para que me sigan ahí Y contestarle todo Arroba el Twitter Instagram ¿Cuál? Ingrid Y o bajo Linan 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 Arroba Ingrid Y o bajo Linan Para que la sigan Es la nueva Integrante del elenco De la pandilla ¿Quién más falta? Acá los payasos Poncho Allá los payasos Payasos Charlie 19489397 Creo que ahí tienen El número O 19489397 Payasos Charlie ¡Y la pandilla! ¡La pandilla! ¡La pandilla! Y ahora sí Para todos Los que se quieran anunciar Gracias a todos los patrocinadores Que ya se anuncian con nosotros Más los que se quieran anunciar Estamos para servirles Y también tenemos el show De la pandilla Para todos ustedes Ahí está el contacto De los patrocinios Es el 811-259-4753 Para los que quieren contratar También el show De la pandilla Ya estamos listos Candor 811-038-4189 811-038-4189 Ahí está Para investigaciones Y también Ya nos quedan pocos lugares Para formar otro equipo de investigación Ok Ya nos pasamos 11 minutos De las 11 de la noche Gracias a Enchúfate Monterrey Gracias por esta transmisión Enchúfate Monterrey Gracias al productor DJ Fabián Hernández Por todo el trabajo Mañana nos escuchamos en Hexa En la Mañanita Morning Show Así es Gracias Artic Gracias por mis termos Artic Gracias Artic Gracias a todos Por habernos acompañado En esta tercera emisión Del programa La Pandilla Nos vemos el lunes El próximo lunes Compartan esto Para que lo vea más gente Y podamos seguir Al aire Con todos ustedes Por internet La nueva televisión Un aplauso Gracias Levanta la manita En el aire Muévela Y date una vueltita Ligerita Ay mamá Que dale para abajo Que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo Que yo tengo DJ profesional Todo tu evento Con videos musicales De todos los géneros Un DJ profesional Y versátil en tu fiesta Electrónica Reggaetón Salsa Retro Contáctanos Vía e-box o whatsapp 818-654-5616 Síguenos en nuestras redes sociales Facebook DJ Fabián Hernández Twitter DJ Fabián HDZ Audio